Pues bueno, miren, es el abdomen, al abdomen le vamos a estudiar su localización, el contenido y la función que tiene. En cuanto a la localización, pues es una localización relativamente sencilla porque el abdomen se encuentra justo entre una estructura que acabamos de estudiar y otra que acabamos de estudiar, es decir, entre el tórax aquí arriba y entre la pelvis aquí abajo, ¿sí? Entonces, una estructura que se encuentra localizada entre estas dos y que además contiene una pared muscular y luego un contenido en cuanto a vísceras, o sea, contiene a todas las vísceras abdominales, contiene a los intestinos, contiene al vaso, contiene al hígado y su principal función va a ser la de proteger, la de darle protección a estos órganos. Entonces, el contenido y la función es algo que vamos a ir desarrollando durante esta clase, ¿sí? Vamos a ver cada uno de los órganos que lo componen, cada una de las estructuras, junto con su drenaje venoso, su irrigación, su inervación y su función. Entonces, lo vamos a ir detallando ahorita, solamente lo vamos a ver de manera general. Entonces, pues el contenido son vísceras y órganos abdominales. La función es contenerlos y protegerlos, pero también el abdomen va a crear una presión intraabdominal que nos ayuda, por ejemplo, en procesos importantes como la defecación, o por ejemplo, en una mujer para el trabajo de parto, esa presión intraabdominal que se crea ayuda a la expulsión del bebé y son, creo, las funciones más importantes de manera general. Nos van a ayudar también en la respiración, lo vamos a ver más adelante, pero nos van a ayudar porque si se relajan o se contraen los músculos, van a hacer que el diafragma suba o descienda para poder aumentar estos movimientos respiratorios. Entonces, esto es como de manera general. Ahora, antes de que vea yo esta división, quisiera que notaran algo a nivel del abdomen y es los dermatomas. ¿Qué es un dermatoma? Es un pedazo de piel que se encuentra inervada por un ramo. En este caso, prácticamente de T6 a T12 abarcan el abdomen. Y uno de los dermatomas que más se pregunta por qué T6, T7 y T8 se encuentran justo por arriba del ombligo es T10. ¿Por qué? Porque T10 es un dermatoma que se localiza a nivel de la cicatriz umbilical. Este dermatoma lo podemos ubicar acá y nos sirve como ubicación para los demás. T11 y T12 van a estar por debajo de la cicatriz umbilical y tirándose un poquito más hacia la parte pélvica. Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo tengo ya el hueso coxal que va a estar aquí y que justo por arriba de él voy a tener a T12 y arriba a T11. Entonces, de todos los dermatomas que yo voy a tener, acuérdense, el más importante va a ser T10. Una, porque es el que se pregunta, no porque sea más importante clínicamente, sino porque me va a servir como ubicación para los demás dermatomas. Acuérdense, por aquí tendría yo el proceso gifoides aproximadamente. Y por debajo de ese proceso gifoides tengo a T6, a T7, a T8 y a T9. Y abajo de la cicatriz umbilical tengo a T11 y T12. Esto es respecto a los dermatomas que vamos a tener. Luego, clínicamente, yo tengo que dividir al abdomen para explorarlo. Estas patologías con las que los introdujo Rodrigo, yo tengo que tener muy claro cuáles son esas divisiones del abdomen y cómo las voy a hacer para que yo pueda explorar y utilizar un tipo de anatomía que vimos desde el primer bloque, que es la anatomía de proyección. La anatomía de proyección y la anatomía de superficie me van a servir para dos cosas. La anatomía de superficie me va a servir para delimitar y dividir al abdomen. Y la anatomía de proyección para ver qué estructuras están en el interior y qué estructuras me podrían estar dando un dolor referido y ese dolor referido ser característico de alguna patología. Entonces, para dividirlo, tenemos dos tipos de divisiones. Vamos con la división más sencilla. La división más sencilla consta de una línea vertical que pasa justo por la línea media. Esta línea vertical que les estoy poniendo en amarillo va a pasar por la línea media del cuerpo. Aquí viene a través de la línea media del cuerpo. Esa es la línea vertical y luego tengo a otra línea que es una línea horizontal que va a pasar a través de la cicatriz umbilical y para ubicarnos se proyecta hacia atrás entre L3 y L4. Y aquí tengo esta línea que se le llama línea transumbilical. Entonces tengo línea media y la otra sería la línea transumbilical y esa línea transumbilical como referencia está entre L3 y L4. ¿Qué hace esta división? Dividirnos el abdomen en cuatro cuadrantes. En un cuadrante superior izquierdo, en un cuadrante inferior izquierdo, en un cuadrante superior derecho y en un cuadrante inferior derecho. Estos cuadrantes pues me sirven para que yo sepa qué estructuras están ahí en la profundidad, cuáles se proyectan a la superficie. Por ponerles un ejemplo, en el cuadrante inferior derecho, haciendo referencia a lo que decía Rodrigo. Pues en el cuadrante inferior derecho yo veo que tengo intestino delgado y aquí inicia el intestino grueso. Aquí tengo una porción del intestino grueso que se llama ciego y junto con el ciego tengo una pequeña prolongación que se llama apéndice. Es decir, ¿dónde me va a doler si yo estoy explorando por cuadrantes y lo que se está inflamando es el apéndice? Pues no me va a doler el cuadrante superior izquierdo, ni el cuadrante inferior izquierdo. Me va a doler el cuadrante inferior derecho. Esta es una referencia, ¿por qué? Porque en el interior están estas estructuras. O por ejemplo, en el cuadrante superior derecho. Yo sé que en el cuadrante superior derecho tengo la presencia del colon ascendente, una parte del colon transverso, pero miren, se asoma la vesícula biliar y se asoma el hígado. Entonces, son estructuras que me pueden causar dolor a este nivel. Prácticamente para esto se utilizan estas dos líneas, una línea vertical y una línea transversal. Y es muy general hablar aquí. Para hacer algo mucho más específico, tendríamos que dividir el abdomen en cuadrantes, ¿sí? Y entonces ya esta división por cuadrantes va a ser un poquito más específica. La diferencia entre la división en cuadrantes y no, pues es únicamente se remota a la enseñanza inglesa o a la enseñanza bringa. Entonces, tengo otro tipo de división en donde utilizo, a diferencia de la otra división, aquí utilizo dos líneas verticales y dos líneas transversales. Para estas líneas verticales, tengo que ubicar una estructura importante que viene aquí, que la habíamos estudiado en el bloque pasado. ¿Qué hueso es esto? La clavícula. Y entonces tengo dos líneas que van a pasar a través de la clavícula, que se llama línea media clavicular. Entonces, tengo la línea media clavicular del lado derecho y la línea medio clavicular del lado izquierdo. Entonces, a esto le llamo línea medio clavicular izquierda y línea medio clavicular derecha. Tengo esas dos líneas medio claviculares. Luego tengo otra línea que es muy sencilla porque tienen que tomar como referencia esta estructura. Aquí tendría yo al proceso gifoides y por aquí tengo esto que, ¿cómo se llama? Se llama reborde costal. ¿Por qué? Porque aquí vienen las costillas, ¿sí? Acuérdense que aquí, a nivel del proceso gifoides, se inserta la séptima costilla y luego viene la octava, la novena, la décima, hasta las doce costillas. Entonces, todo esto me forma un reborde por donde están las costillas. Y justo voy a trazar una línea que pase por debajo del reborde costal. Por lo tanto, esta línea que está aquí, yo le llamo línea, ¿qué? Subcostal, porque viene justo por debajo del reborde costal. Esta línea subcostal viene por debajo de la décima costilla, o sea, inferior a la décima costilla. O sea, estaríamos asumiendo que por aquí aproximadamente estaría la décima costilla. Entonces, viene por abajo del cartílago, o sea, del décimo cartílago costal, ¿no? La línea subcostal. Y luego, esta sería mi primera línea transversal o horizontal. Línea subcostal es mi segunda línea, que se llama línea intertubercular. ¿Cuál es la característica de esta línea intertubercular? Está proyectado, más o menos, este se proyecta a nivel de L5, ¿sí? Aquí está, más o menos, L5. Aquí tengo esta línea proyectada a este nivel. Y tengo que tomar como referencia algunas estructuras de la pelvis. ¿Cómo, qué estructura de la pelvis? Miren, esta es una estructura importante que es parte de la anatomía superficie que ustedes se pueden palpar. Se llama espina ilíaca anterosuperior. Esta espina ilíaca anterosuperior se puede sentir 5 centímetros detrás de la espina ilíaca anterosuperior, es decir, 5 centímetros hacia acá. Se encuentra el tubérculo y aquí una línea que se llama intertubercular. Entonces, ¿dónde se proyecta esta línea intertubercular? 5 centímetros por arriba de la espina ilíaca anterosuperior. ¿Esto qué hizo? Esto provocó que yo tuviera 9 cuadrantes. Fíjense, aquí 3 cuadrantes a este nivel, 3 cuadrantes a este nivel y 3 cuadrantes a este otro nivel. Tengo otro plano que se podría proyectar a nivel de L1, aquí. Este plano tiene relación con el píloro y por la relación que tiene con el píloro y porque se proyecta a nivel de L1, se llama plano transpilórico. Este es uno que yo les pongo aquí que se podría utilizar, el plano transpilórico, para dividirlo en regiones en lugar de la línea subcostal. Pero lo normalmente que utilizamos es esto. ¿Qué nos da como resultado? Estas 9 regiones. Y estas 9 regiones, partiendo del centro, las vamos a dividir en mesogastrio, la región justo la que queda por arriba del ombligo y donde está el ombligo, el mesogastrio. Y por arriba del mesogastrio tengo el epigastrio. Por abajo del mesogastrio tengo el hipogastrio. Y a los lados del mesogastrio tengo algo que les llamo flancos, flanco derecho y flanco izquierdo. En este caso, este sería el flanco derecho y este sería el flanco izquierdo. Lo mismo a los lados del epigastrio. Tengo el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo. Y justo por abajo de los flancos y abajo del mesogastrio tengo el hipogastrio. Al lado del hipogastrio tengo a la fosa ilíaca derecha y al otro lado tengo la fosa ilíaca izquierda, derecha e izquierda. Entonces, ¿por qué le señalo esto? Porque hay enfermedades que se comportan clásicamente en el libro. O sea, son patologías que en los libros vienen descritas como dolores que inician. Fíjense, por ejemplo, hablando del apéndice. El dolor es un dolor que inicia en epigastrio. Y después de que inicia en epigastrio, el dolor se recorre, se empieza a recorrer hasta que llega y se localiza francamente en fosa ilíaca derecha. Entonces hizo esto, inició acá y se fue a fosa ilíaca derecha. Esto ya me hace tener una sospecha de apéndice. Pueden ser más cosas, pero de entrada, si tengo un dolor que inició acá, que se fue a fosa ilíaca derecha y que ahora está francamente localizado en fosa ilíaca derecha, pues yo ya sé que ahí está mi apéndice y que posiblemente puede ser una apendicitis. O, por ejemplo, alguien con ustedes llega y les dice, tengo un dolor acá, a nivel de la boca o el estómago, ¿no? Así lo refiere el paciente. Que se recorre hacia acá arriba. Perfecto. ¿Qué sospecharían? ¿Qué está por acá? ¿Qué estructuras están más o menos por aquí? Pues algo que comúnmente pasa, que es una gastritis. Una gastritis puede tener un dolor en mesogastrio que se puede recorrer a epigastrio con una sensación ardorosa. Listo. Pero, ojo, porque aquí entre el mesogastrio y el epigastrio se desarrolla dolor. Y la gastritis puede ser tan severa que ese dolor se recorra y ahora se vaya hacia el tórax, ¿sí? Izquierdo, hacia el hombro y baje hacia el miembro superior del lado izquierdo. Tengo un dolor que está aquí, miren, en mesogastrio, en epigastrio, que se va hacia el tórax y que va hacia el miembro, hacia el hombro y hacia el miembro superior izquierdo. Incluso puede llegar al cuello, ¿eh? Y entonces, cuando un paciente me llega y me refiere a esto, pues yo tengo que pensar en dos cosas. El paciente o tiene una gastritis o tiene un infarto agudo al miocardio. Tengo que hacer diagnósticos diferenciales de acuerdo a las estructuras que yo vaya viendo. Entonces, para esto es que me va a servir a mí dividir el abdomen en regiones, con nueve regiones o en cuatro cuadrantes. Y, por supuesto, las nueve regiones son mucho más específicas. Bueno, nada más para mencionarles que es cierto que, pues, el libro nos describe de cierta forma alguna patología. Sin embargo, siempre va a haber variantes. Sin embargo, o sea, nosotros no vamos a buscar las variantes, sino solamente lo normal. Por ejemplo, en pacientes embarazadas con apendicitis, o sea, se puede referir el dolor en flanco, ¿no? O también en pacientes que tienen una mal rotación intestinal, o sea, desde embrio, pueden tener el dolor en fosa ilíaca izquierda. O sea, son variantes igual. Depende de la posición del apéndice. Más adelante lo vamos a ver. Igual nos van a referir el dolor. Y, bueno, dentro de las patologías frecuentes que ocurren aquí a nivel de piel, se puede dar una herniación que se llama hernia umbilical. Esto es por un defecto del intestino medio, o sea, en la formación es un defecto de la pared, pero que ocurre a nivel embriológico. O sea, es un defecto del intestino medio para regresar al abdomen en las primeras etapas de la vida. Y entonces, cuando protruye por aquí una masa, o sea, protruye junto con el peritoneo, y protruye por aquí, hay que corregir ese defecto. Iremos hablando de cada una de estas patologías. Entonces, ¿quedan claros cómo se está dividiendo el abdomen y cuáles son las referencias para dividir a este abdomen, o en regiones, o en cuadrantes? Muy bien, si esto queda claro. Vámonos con algo muy importante. ¿Cómo está conformado? Antes de que veamos los músculos, quiero que veamos esto. ¿Cuáles son los planos que yo debo identificar? Desde la piel hasta todos y cada uno de ellos. Planos de superficial a profundo del abdomen. Empezamos con el primero, que es piel. Esa piel la vamos a utilizar, sobre todo en la exploración física. Cuando yo pase mis manos por el abdomen, hagan de cuenta que le estoy señalando el pecho, pero supongamos que este es el abdomen, yo voy a pasar y voy a hacer este movimiento. Quiero detectar, o sea, si esa piel, a través de los músculos veo que se contrae o no, porque yo esté tocando. Entonces tengo la piel que tiene terminaciones nerviosas y que ya vimos cuáles son sus dermatomas. Después de la piel, quito yo la piel. ¿Qué tengo? Me topo con algo que le voy a llamar fascia superficial. Y resulta que esa fascia superficial tiene dos capas. Una capa superficial y una capa profunda. ¿Cuál es la diferencia entre la capa superficial de la fascia superficial y la capa profunda? Que es justo lo que decía Diego. Ah, bueno, quito la piel y tengo grasa. Ah, ok. Esa grasa de la capa superficial, la capa superficial de la fascia superficial, también llamada fascia D de Camper. ¿Cuál es la característica de esta fascia? O de esta capa, en realidad. O sea, la fascia superficial, acuérdense, tiene una capa superficial y una capa profunda. Pero esta capa superficial está compuesta, ¿por qué? Tejido adiposo. Esa es la característica. Este tiene tejido adiposo. Mientras que la capa profunda, la conocemos como capa de ¿quién? De escarpa, es una capa membranosa. Hay una diferencia entre esta y esta. Vamos a ver. Miren, quité la piel, que es esta. Y al quitar la piel, me topo con la fascia superficial. Esa fascia superficial se divide en una capa superficial, que es el tejido celular subcutáneo, que es grasa, es la fascia de Camper. Y luego, abajo, una que carece de grasa y que solamente tiene una membrana, que es la capa de escarpa. Ambas pertenecen a la fascia superficial. Vuelvo a repetirle. Tengo yo a la piel, dermatoma. ¿Cuáles eran los dermatomas que estaban en el abdomen? ¿De dónde a dónde van esos dermatomas? Van de T6 a T12. Y aquí, uno muy importante, uno que me sirve como referencia, porque arriba de este quedan algunos dermatomas y abajo de este quedan nada más T11 y T12. ¿Qué dermatoma? T10. ¿Por qué no se ubicaba T10? Porque estaba a nivel de la cicatriz umbilical. Por eso era importante este dermatoma. Después de tener a la piel, tengo a la fascia superficial, que quedamos que se dividía en capa ¿qué? Capa superficial o de camper y en una capa profunda o también llamada de escarpa. ¿Por qué me detuve en estas fascias? Porque estas fascias se continúan, o sea, están en el abdomen, pero se van a continuar. ¿Qué pasa con la fascia de camper? ¿Se va a continuar hacia dónde? Esta capa superficial. Si se continúa hacia el muslo. Se va a llamar capa superficial del muslo. Es decir, ahí no hay mucha variación. Esto es cuando baja la capa de camper y llega al muslo. ¿Qué otra cosa pasa? Sobre el pubis y el periné, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿cómo se continúa y cómo se llama? Perinéal superficial. Siguiente. ¿Sigo con quién? Con la capa profunda. Esta capa profunda se une hacia abajo con el muslo, justo por debajo del ligamento inguinal, con una fascia que le llamo fascialata. Entonces, con el muslo, voy a ponerlo en otro color, se continúa como fascia lata. ¿Qué pasa con el pubis y el periné? Se continúa como fascia de coles. Sobre el pene, se continúa y ¿cómo se le llamará? Fascia superficial del pene. Y por último, tengo que se va hacia el testículo y ¿cómo se llama lo que forma en el testículo? Una capa de recubrimientos. ¿Qué es quién? La túnica de hartos. La túnica de hartos. Muy bien. Vean todo lo que hizo y apenas estoy en la fascia superficial, o sea, apenas estoy en la fascia superficial, pero vean todas las relevancias que hizo. La capa de camper hacia el muslo, hacia el pubis y hacia el periné y me formó estas dos. Y todas estas, vean hacia dónde. Entonces, a veces cuando yo digo fascia lata, todo mundo piensa que estoy hablando de cosas diferentes. Es la misma, solo que es la continuación en el muslo. Esta es la misma, pero es la continuación en el pubis y en el periné. Esta es la misma, pero es la continuación en el pene. Y esta es la misma, pero es la continuación en el testículo. Y evidentemente van tomando otros nombres, pero es exactamente igual que lo que pasa con las arterias. Arteria que vimos aquí, que se llama arteria subclavia, pasa una estructura y se convierte en arteria axilar. Luego pasa la axilar, pasa una estructura y se convierte en arteria brachial. Aquí es lo mismo. Van a cambiar de nombre. Voy a pasar a la tercera, fascia profunda. ¿Cuál es la característica de la fascia profunda? ¿Hacia quién va esta fascia profunda? Envuelve, entonces, a los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Y entonces, ahorita vamos a detallar esos músculos de la pared anterolateral del abdomen, pero los recubre. Entonces, la fascia profunda, ojo, lo que va a hacer con estos músculos es que viene y los recubre a los músculos de la pared anterolateral, pero no solo se va hacia allá, sino que se dirige hacia el pene y al dirigirse hacia el pene, cambia de nombre y ahora se acuerdan que aquí la fascia superficial en la capa profunda, cuando iba al pene, formaba la fascia superficial del pene. Si esta es la fascia profunda y se dirige al pene, ¿qué fascia creen que forma? ¿La fascia qué? Profunda del pene, antes llamada fascia de Buc. Vuelvo a repetir, la fascia superficial a través de la capa profunda, en el pene formaba la fascia superficial del pene y la fascia profunda, cuando llega al pene, forma la fascia profunda del pene, se llamaba fascia de Buc. Fíjense, voy aquí, quito piel y me topo con la fascia superficial que tiene una capa superficial y una capa profunda. Quito esta y me topo con la fascia profunda que recubre los músculos de la pared anterolateral y recubre el pene. Muy bien, quito a todos estos. Ahora, ¿a quién tengo? Voy a poner número 4. ¿a quién tendría? Fascia transversalis. Esa es la que está después de pasar a los músculos y todos estos músculos, ahorita nos vamos a tener en los músculos porque todos resulta que tienen aponeurosis y esas aponeurosis van a ser algunas formaciones. Después de pasar a todos los músculos de la pared anterolateral del abdomen, entonces voy a tener a la fascia transversalis y después de pasar a la fascia transversalis, voy a tener a quién? A una grasa que se llama grasa extraperitoneal en el número 6. Ahora sí, ¿a quién tengo? Al peritoneo. Es todo un tema el peritoneo. El peritoneo lo voy a dividir en parietal, en visceral y voy a ver que tiene repliegues, ligamentos, aumentos, o sea, va a tener muchas formaciones. Ok, este peritoneo es muy importante porque el peritoneo prácticamente me está marcando que del peritoneo hacia adelante tengo a los músculos y a la pared anterolateral del abdomen y del peritoneo hacia abajo, de este peritoneo hacia abajo, ¿a quién voy a tener? A los órganos y vísceras abdominales. Eso es lo que voy a tener, órganos y vísceras abdominales. Por lo tanto, este peritoneo, este peritoneo se va a encargar de cubrir a los órganos y a las vísceras abdominales. Por eso, voy a sacar aquí del peritoneo, voy a sacar que esto recubre a los órganos y a las vísceras abdominales. Después de esto, de este peritoneo, y si yo quitara todas las vísceras abdominales, ahora sí voy a tener a quién? Con el número 8. Voy a tener a los músculos de la pared posterior del abdomen. ¿Cuáles son esos músculos de la pared posterior del abdomen? Voy a tener al cuadrado lumbar, voy a tener al psoas mayor, al ilíaco y al psoas menor. Ojo, cuando se une el psoas mayor con el ilíaco, yo lo voy a conocer a esto como un músculo, como un solo músculo, bueno, en realidad son dos, que le llamo ilio psoas. Entonces, estos ya son, ya quitando a todos, ya quité el peritoneo, ya quité a los órganos y a las vísceras y entonces, ya lo último que tengo son los músculos de la pared posterior del abdomen, que son estos, cuadrado lumbar, psoas mayor, ilíaco, psoas menor. Cuando se une el psoas mayor con el ilíaco, me forman el ilio psoas. Esto, que ustedes acaban de ver, son las ocho capas que voy a tener en el abdomen, desde piel hasta los músculos de la pared posterior del abdomen. Esto, por favor, quiero que les quede extremadamente claro, o sea, extremadamente claro cómo está. Ahora me voy a detener en los músculos de la pared anterolateral y me voy a ir así. Van a conocer los músculos de la pared anterolateral, van a conocer la fase transversalis y todo lo que viene hacia acá. Así es como vamos a seguir en el temario. Vamos a seguir viendo todo esto. Hablando de capas, hablando de capas, esta viene siendo la capa más importante cuando hablamos de una cirugía. ¿Por qué? Porque cuando tú cierras, y por eso es importante que ustedes conozcan cada una de estas capas, porque cuando tú entras hasta aquí y supongamos que operaste apéndice, operas la apéndice y cuando regresas lo que haces es suturar peritoneo con peritoneo, fascia transversalis con fascia transversalis, músculo o aponeurosis de cada músculo con cada músculo hasta llegar a piel con piel. O sea, tienes que ir haciendo una sutura por capas. Tú no puedes, por ejemplo, abrir hasta acá y solamente cerrar la piel porque ¿qué crees que va a pasar? Estos órganos protruyen por aquí y cuando ves los órganos ya están aquí después de la piel. Se llama una eventración. Eso pasa si no se cerró bien esta capa. Por lo tanto, esta capa o este peritoneo que le vamos a dedicar una clase completita es muy importante con todas las formaciones que hace, con todos los repliegues que hace, con los ligamentos y por supuesto a nivel quirúrgico es una parte fundamental que debe cerrarse en su totalidad y aquí es donde la sutura es más fuerte. De hecho, se cierra diferente y tiene un tipo de cierre diferente a diferencia de las demás capas por la importancia que tiene porque si no se van a salir todas las vísceras. Si no se cierra bien, por eso es importante que se cierre. Además, el peritoneo es importantísimo. Después vamos a hablar del peritoneo, pero si esto se infecta, o sea, fíjense, el peritoneo me está dividiendo y está haciendo que si hay una infección aquí y yo me infecté, por ejemplo, el músculo recto del abdomen que está en la pared anterior, yo se infectó porque me mordió un perro. Ah, bueno, esto se va a quedar delimitado aquí. No tiene por qué pasar hacia acá porque imagínense que una mordida del perro me llegue hasta el peritoneo y luego llegue hasta los órganos y a las vísceras. Seguramente me voy a morir o algo que podía ser sencillo se va a complicar muchísimo. Entonces, el peritoneo es una capa protectora muy, muy importante. No es tanto el tiempo, sino la habilidad de reconocer capa por capa e ir cerrando capa por capa. Yo he visto cierres por ejemplo en cesáreas que hacen una cesárea y hacen una incisión que va directo al útero y el cierre lo hacen en menos de 10 minutos. En menos de 10 minutos cerraron todo, o sea, sacaron al niño y en menos de 10 minutos ya está cerrada la paciente. Pasamos al siguiente tema que son, ojo, vengo aquí, ya vi piel, ya vi fascia superficial y la fascia profunda ahorita vamos a complementarla con los músculos de la pared anterior lateral. Entonces, el tema que vamos a ver son músculos de la pared anterolateral. Ahora, estos músculos de la pared anterolateral que es lo que vamos a estar viendo ahorita, estos músculos, ¿por qué creen que se llaman anterolaterales? Aquí la palabra está combinada, pero en realidad tengo músculos, si yo lo dividiera, fíjense, si yo lo dividiera, yo voy a tener músculos de la pared anterior. ¿Quiénes serían esos músculos de la pared anterior? ¿Quiénes están realmente en la parte anterior? Me voy a ir de lo más superficial a lo más profundo. ¿Quién es el más superficial? ¿El recto del abdomen? No. ¿Tengo uno? ¿El oblicuo externo? Tampoco. Me refiero, los oblicuos están en la parte lateral y el recto está en la parte anterior. Por eso estoy hablando de los músculos de la pared anterior. En la pared anterior tengo un músculo que es inconstante que le llamo piramidal. No se encuentra en toda la población, pero si se encuentra, va a estar por delante de qué otro músculo. De este, que es el recto del abdomen. Estos son los músculos de la pared anterior. ¿Quiénes son los músculos de la pared lateral? Exacto. Empiezo con el oblicuo externo del abdomen. Externo, oblicuo interno y luego tengo a quién? Al transverso. Al transverso. Al transverso del abdomen. Aquí esto es muy importante. Resulta que todos estos músculos tienen un tendón aplanado. ¿Cómo se les llama a los tendones aplanados? Aponeurosis. Aponeurosis. Y cada uno de estos tiene su propia aponeurosis. Entonces, yo lo voy a poner acá y supongamos que esta es la aponeurosis del oblicuo externo, esta es la aponeurosis del oblicuo interno y esta es la aponeurosis del transverso del abdomen. Resulta que las aponeurosis de estos músculos, de estos tres laterales, de estos tres laterales, se vienen hacia acá, se vienen hacia acá las tres, voy a poner, y ahorita vamos a ser más específicos. Se vienen hacia acá y envuelven y envuelven a estos músculos. Esta envoltura del músculo piramidal y recto del abdomen, ¿cómo creen que se llame? Esta envoltura que está formando acá se llama, ¿qué? Vaina de los rectos. ¿Qué es la vaina? ¿Qué es la vaina de los rectos? La fusión de la aponeurosis de los músculos oblicuos. ¿Qué es una vaina? Vámonos más sencillo, ¿qué es una vaina? Dime, ¿qué conoces en la vida normal que sea una vaina? Algo que recubre otro objeto. Bueno, por ejemplo, en este caso, los músculos. Pero en la vida cotidiana no hagamos algo anatómico, en la vida cotidiana, ¿qué hay? Por ejemplo, todos conocen los chícharos o el tamarindo, viene dentro de una vaina. ¿Qué quiere decir que viene dentro de una vaina? Que viene dentro de una cubierta que lo cubre por delante y que lo cubre por detrás. Si yo tengo una cubierta que me cubre por delante y por detrás, entonces puedo decir que estoy dentro de una vaina. Estos piramidal y recto del abdomen van a estar contenidos en una vaina, que es la vaina de los rectos, que va a estar formada por la aponeurosis de estos tres músculos. Pero vamos a hablar más adelante de la vaina. Solo lo quiero mencionar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? ¿Qué es lo que me interesa? Vamos a ver que, esto se los he repetido hasta el cansancio, cuando vemos músculos, ¿qué me interesa de un músculo? Una, reconocerlo. Dos, ¿cuál es su función? Y tres, ¿cuál es su inervación? Por lo tanto, regreso más adelante a la vaina de los rectos. Voy a ir primero con los músculos anteriores y voy a ir con el piramidal. Díganme, el piramidal, ¿qué función tiene este músculo piramidal? ¿Tensar la línea alba? Va a tensar, muy bien, va a tensar la línea alba. Ah, y se me olvidó. Importante, no solo, no solo se va a formar la vaina de los rectos, sino que aquí adelante, aquí adelante, los tres, la aponeurosis del oblicuo externo del interno y del transverso va a formar algo que se llama línea alba, pero lo vamos a ver más adelante, solamente ahorita quiero mencionárselos, que las aponeurosis de estos tres van a cubrir a estos y van a ayudar a formar la línea alba y van a formar la vaina de los rectos. Ahora sí, me voy a la función, a la identificación, a la función y la inervación de cada músculo. Piramidal, función, tensar la línea alba. Muy bien, siguiente, que es la inervación. ¿Quién inerva al músculo piramidal? Un nervio subcostal, que en realidad está formado por T12. Esto es un músculo intercostal, sí, músculo, o sea, perdón, nervios intercostales. En este caso es T12, es el nervio T12 que le llamo nervio subcostal. Vamos a ver al piramidal, me regreso aquí y vamos a ver al piramidal. Miren, aquí tengo a los músculos de la pared anterolateral del abdomen y aquí tengo, si ustedes se dan cuenta, el recto del abdomen y el piramidal no los puedo ver porque están cubiertos por la vaina de los rectos. Aquí ya quite a la vaina de los rectos y mean, aquí tengo que poner a un músculo que es inconstante, que lo único que hace es tensar la línea alba y que está presente sobre todo en los marsupiales. ¿Como quién? Como en el canguro. Los marsupiales como el canguro tienen aquí una bolsita en esta bolsita que se llama marsupia, que se llama marsupia. Una vez que nace el canguro puede meterse a esa marsupia y terminar su desarrollo. Nosotros no hacemos eso. Todo el desarrollo lo complementamos en el útero. Por eso es que no tenemos marsupia. Lo que hay es un útero donde nos desarrollamos. Esto sería el equivalente a la marsupia de un marsupial. Entonces, si no está presente el músculo piramidal, no afecta en absolutamente nada. Si está presente y alguien hace ejercicio y se le marcan estos músculos piramidales, aparentan o hacen que la persona se vea muy marcada. Estéticamente se ven muy bien. Así como el músculo en la parte lateral, el deltoides, cuando llega y forma la vedeltoidea. Si esa vedeltoidea se forma todo el hombro, estéticamente se ve muy bien marcado. Lo mismo pasa con el abdomen, pero no siempre está el piramidal. Aquí vemos el piramidal. Lo veo aquí. Por eso estamos viendo la identificación. Me voy aquí. Vamos a ponerle al abdomen. Déjenme, abrimos otro. Vamos a ver únicamente abdomen y vamos a poner la parte muscular. Ahí está, miren. Quito la vaina de los rectos. Voy a quitar a este y vean, aquí está mi músculo piramidal. Es un músculo pequeñito que como ustedes pueden ver está delante del recto del abdomen. Punto. Se acabó. ¿Queda claro el piramidal? Sí, muy bien. Voy con el músculo recto del abdomen. Ahí está el músculo recto del abdomen. ¿Qué le voy a estudiar? Exactamente lo mismo. Al recto del abdomen. Este recto del abdomen, díganme ustedes, ¿cuál es su función? Flexiona el tronco. Flexiona el abdomen o el tronco, ¿no? O sea, flexiona el tronco. Esa es su principal función. Flexión del tronco, es decir, del abdomen. Hace justo lo contrario que hacen los músculos extensores. ¿Se acuerdan que los músculos de la columna son extensores? Me provocan esto. Mientras que el recto abdominal me provoca la flexión. Por eso es que si yo quiero marcar los músculos tengo que hacer flexiones que les llamo abdominales. ¿Por quién está inervado este recto del abdomen? ¿Por qué nervios? Por los nervios intercostales. ¿De qué a qué? De T6 a T11. Exacto. Está T6, T7, T8, T9, T10, T11 y también tengo a T12. Solo que T12 ya sé cómo se llamaba T12. ¿Cómo le llamo a T12? Nervio subcostal. Entonces, ojo, este le voy a llamar nervio subcostal. Entonces, está inervado por el nervio subcostal y los nervios intercostales de T6 a T11. Algunos libros dicen que de T7 a T11. ¿Sí? Listo. Esa es la inervación. ¿Qué otra característica le voy a encontrar al músculo recto del abdomen? Una, es un músculo plano. Es un músculo plano. Otra, es un músculo que tiene intersecciones tendinosas. Estas intersecciones tendinosas las están viendo ustedes aquí. Aquí se ven las intersecciones tendinosas. Puede tener tres o cuatro intersecciones tendinosas. Eso puede variar y no hay mayor problema. Estas intersecciones tendinosas que yo veo aquí van a ser importantes porque se van a unir firmemente a la vaina de los rectos. Cuando yo quiero quitar la vaina de los rectos, esto van a estar unidos y me va a costar trabajo separarlo de aquí. Estas intersecciones tendinosas hacen que el músculo recto del abdomen se clasifique como un músculo poligástrico. ¿Sí? Este es un músculo poligástrico poligástrico gracias a que tiene estas intersecciones tendinosas. Una parte importante del músculo recto del abdomen es que el músculo recto del abdomen se une aquí adelante con la línea alba y atrás se le queda marcada una línea. Esta línea que yo veo acá ¿cómo se llama esta línea? ¿Alguien sabe? Es la línea semilunar. Exacto. Línea semilunar. Es muy importante esa línea semilunar porque me ayuda a delimitar un triángulo que se llama triángulo de Hasselbach que lo vamos a ver cuando veamos conducto inguinal. Ahorita solo quiero que se queden con que tiene una línea que está aquí que es la línea semilunar. Aquí adelante no recibe ningún nombre la línea medial. La línea lateral sí recibe ese nombre. Perdón, este es el borde lateral. Si el borde lateral del recto no recibe el borde recibe nombre el borde medial no recibe ninguno. Hasta aquí vamos claros con el recto del abdomen. Miren, cuando yo pongo al recto del abdomen pongo cuál es su función pues vean la función principal va a ser la siguiente va a ser la flexión y listo. Con esto acabo de tener a los dos músculos a los dos músculos de la pared anterior. Ahora voy con los músculos de la pared lateral. Entonces vamos a hablar de los músculos de la pared lateral. Vamos a ponerlos empezamos con el oblicuo externo. ¿Qué función tiene el oblicuo externo? Comprime el abdomen. Comprime, me ayuda a comprimir el abdomen. El hecho de que yo pueda comprimir el abdomen me genera una presión intraabdominal. Esta presión intraabdominal es muy importante ¿para qué? ¿El parto? En el caso de las mujeres para el trabajo de parto en la vida cotidiana ¿para qué será importante? Para ir al baño. Exacto. O sea, esa presión intraabdominal que se crea es para para defecar. Entonces, muy bien, ayuda en estas dos situaciones. Entonces, vamos a poner que la función principal la función principal de este músculo oblicuo externo es la flexión y rotación. O sea, me ayuda a rotar y me ayuda a flexionar no solamente hacia adelante sino hacia los lados. Me ayuda a estas flexiones laterales. Este oblicuo externo este oblicuo externo está inervado ¿por quién? Por los intercostales. Hagan de cuenta que lo que voy a hacer aquí fíjense lo que voy a hacer es voy a copiar estos copiar pegar son los mismos los mismos los que le van a dar inervación al oblicuo externo pero aquí empezamos con algo diferente ¿qué es lo diferente? Que el oblicuo externo tiene o sea, las fibras musculares terminan en un tendón aplanado que le llamo aponeurosis entonces este lo que va a hacer es que va a ser una aponeurosis ¿qué creen que pasa con las aponeurosis? Esto es aquí lo importantísimo del oblicuo externo la aponeurosis del oblicuo externo me ayuda a muchas cosas primero ayuda a formar ayuda a formar esta estructura que le llamo vaina de los red que la vamos a ver más adelante cómo es que me ayuda me ayuda a formar la línea alba esto es lo que ayuda a formar porque ¿por qué lo pongo como que ayuda a formar? porque no lo forma solito se ayuda con otros para formar estas estructuras pero hay cosas que sí forma solas como ¿qué forma sola? ¿qué ligamento? forma al ligamento inguinal ¿alguien sabe cómo se llamaba o cómo se llama el ligamento inguinal? exacto ligamento digo nada más que los voy a poner acuérdense que los epónimos ya no se utilizan pero vamos a ponerlo con fines de cultura general porque muchos médicos siguen utilizando esta terminología entonces ligamento de que en realidad ahora el nombre correcto es ligamento inguinal ¿qué otra cosa forma? una derivación del ligamento inguinal que le llamo ligamento lacunar ¿qué otra forma? ¿qué otra cosa forma? ayuda y vuelvo a poner aquí que ayuda a formar el conducto inguinal ¿qué es lo que le ayuda al conducto inguinal a formar dos cosas importantes? forma el piso forma la pared lateral y forma el anillo inguinal superficial esas son las tres cosas que me va a ayudar a formar del conducto inguinal el piso que ¿quién sería el piso del ligamento inguinal? que perdón el piso del conducto inguinal ojo el conducto inguinal el piso ¿quién sería el ligamento inguinal? ¿quién sería la pared lateral? la propia aponeurosis la aponeurosis del oblicuo externo y la propia aponeurosis del oblicuo externo me ayuda a formar el anillo inguinal superficial ahorita lo vamos a conocer solamente les estoy diciendo todo lo que hace la aponeurosis yo creo que este músculo el oblicuo externo es el músculo más importante por todas las cosas que forma por todas las estructuras que ayuda a formar entonces después vamos a hablar del conducto inguinal ahorita solo les digo lo que me está ayudando ¿queda claro todo lo que hace el oblicuo externo? ¿por quién está enervado y lo que provoca su aponeurosis? la parte morada que dijo de la aponeurosis del oblicuo externo o sea ¿qué significaba la flechita que está apuntando hacia el anillo? que la misma aponeurosis forma el anillo inguinal superficial que es parte del conducto inguinal ahorita que lo explique ahorita me voy a dedicar justo a esa parte y tal vez ahí me lo van a entender mucho mejor ahorita nada más quiero que vean todo lo que forma cada uno de estos músculos vamos a reconocer a este músculo vamos a ir a reconocer a este músculo primero voy acá aquí está el músculo fíjense aquí está el oblicuo externo y este oblicuo externo este oblicuo externo lo cortan para luego ver al oblicuo interno lo veo desde aquí ahora voy a ponerlo desde acá ahí está miren a qué me refería yo a qué me refería yo esto que ustedes ven es más vamos a ir señalando esto que ustedes ven aquí esto es el músculo estas son las fibras musculares lo que ustedes ven en blanco que es la aponeurosis es la aponeurosis del oblicuo externo entonces ojo vamos a ver qué me ayuda a formar la aponeurosis del oblicuo externo voy a poner la aponeurosis aquí en este en este sentido aquí cómo se llama esto que está cubriendo al recto del abdomen cómo se llama vaina de los rectos entonces fíjense la aponeurosis la aponeurosis este es el músculo su aponeurosis forma ayuda a formar a la vaina de los rectos y ayuda a formar ayuda a formar a esta que es la línea alba qué otra cosa hace qué otra cosa hace este aquí tienen que tener en cuenta dos estructuras importantes a nivel óseo una es la espina ilíaca anterosuperior que está aquí la espina ilíaca anterosuperior que la podemos sentir otro es la sínfisis del pubis que veo aquí y otro es el tubérculo del pubis entonces para no hacer las bolas vamos a hacer lo siguiente esto es la sínfisis del pubis esto que ustedes ven aquí a este nivel está el tubérculo del pubis a este nivel está el tubérculo del pubis y a este nivel está la espina ilíaca anterosuperior espina ilíaca anterosuperior qué pasa con la aponeurosis del oblicuo externo Cuando la poneurosis del oblicuo externo llega, llega a la espina ilíaca anterosuperior, se va a engrosar y hace esto. Se engruesa y va de espina ilíaca anterosuperior, que es esta, al tubérculo del pulso. Ya me formó esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? No, ligamento inguinal. Bueno, ahí se lo imaginan, ligamento inguinal. Entonces, fíjense, ya vieron todo lo que me está formando. Me está formando la vaina de los rectos. La parte anterior, por supuesto, ¿sí? La parte anterior. Me está formando a esta que es la línea. Alba, es que me cuesta más trabajo aquí. ¿Qué otra cosa me está formando? Me está formando al ligamento inguinal. Y luego, esta misma, esta misma, y por eso la voy a poner aquí, ya formó el ligamento inguinal. Ahora vean, esta empieza a ser la poneurosis del oblicuo externo. Sigo hablando de la poneurosis del oblicuo externo. Viene aquí y encierra y me forma esto, que es esta que ustedes están viendo, es la pared lateral del conducto inguinal. El ligamento inguinal es el piso. Entonces, ustedes están viendo ya una pared lateral y el piso. Cuando llega el tubérculo del pubis, cuando llega el tubérculo del pubis, sus fibras se doblan y se arquean hacia las ínfisis del pubis. Y al hacer esto, me forman el anillo inguinal superficial del conducto inguinal. Entonces, en automático, yo ya estoy viendo, o sea, tengo que relacionar los temas, tengo que relacionar el conducto inguinal con los músculos de la pared anterolateral del abdomen. No los puedo ver aparte porque si no, los voy a confundir. Entonces, vean, todo esto que estoy viendo es lo que está formando solo la poneurosis del oblicuo externo. Vuelvo a repetir. ¿Qué forma? La capa anterior de la vaina de los rectos me ayuda a formar la línea alba, forma el ligamento inguinal, que es el piso del conducto inguinal, y forma la pared lateral del conducto inguinal. Y cuando la pared lateral llega al tubérculo del pubis, se arquea y me forma este orificio, que es este que está aquí, que se llama anillo inguinal superficial. Todo eso, todo eso lo hizo únicamente el oblicuo externo, la poneurosis del oblicuo externo. Me falta una estructura. ¿Alguien se acuerda cuál es la última estructura que forma, que me ayuda? El ligamento lacunal. Exactamente. Solo que este se va a desprender, y lo voy a poner en azul, porque se va a desprender del ligamento inguinal hacia abajo. Va a ser este. No tiene que ver con el conducto inguinal. Vamos a ver después, porque este es importante, porque aquí hay un anillo que se llama anillo femoral, y me va a delimitar este anillo femoral que está aquí. Por eso, ahorita nada más lo dejo como que es un repliegue del ligamento inguinal, es parte de la poneurosis del oblicuo externo. ¿Se entienden todas las estructuras que formó la poneurosis del oblicuo externo? A mí me podría repetir esa última parte de la rayita azul, que se me trabó y no alcancé a escuchar bien que era. Claro, nada más es, o sea, este se llama ligamento lacunal. Este ligamento lacunal, este ligamento lacunal, es un repliegue, pero hacia abajo del ligamento inguinal. O sea, ¿quién lo forma? La poneurosis del oblicuo externo. ¿De dónde a dónde va? Del ligamento inguinal hacia abajo, junto. Gracias. De nada. A todos les queda claro lo que hace el oblicuo externo, todo lo que está haciendo la poneurosis del oblicuo externo. ¿Sí? Perfecto. Ahorita vamos a unir los temas. Ahorita vamos a unir los temas. Ahorita quiero verlos, cada uno de los músculos, y luego vamos a unir estos temas. El ligamento lacunal también, muchas veces lo van a ver que en cirugía le llaman como de Jim Bernard. Exacto, de Jim Bernard. Es más, vámonos acá y se los vamos a poner como el ligamento. Muy bien. De Jim Bernard. Jim Bernard. Sí, sí. Jim Bernard, así se escucha. Se los ponemos, los ponemos, aunque realmente ya no se usan, porque muchas veces cuando estén en la clínica es la forma en la cual los van a llamar y es la forma en la cual se los preguntan muchas veces. Entonces, para que ustedes sepan los dos nombres, el correcto y como el que comúnmente utilizan en la clínica. Exactamente. Entonces, oblicuo externo. Queda claro el oblicuo externo. Lo pueden ubicar, pueden saber cuál es su función, su inervación y todo lo que hace la poneurosis. Perfecto. Vamos al oblicuo. Pasamos al oblicuo. ¿Qué? Interno. Interno. ¿Qué hace el oblicuo interno? ¿Quién me dice qué hace el oblicuo interno? O sea, al final hace exactamente lo mismo. Ah, bueno, me faltó, creo que de aquí no lo puse en cuanto a las funciones, pero flexión, rotación y por supuesto, pues comprime, ¿no? Comprime para hacer todas estas funciones que habíamos dicho. El oblicuo interno hace exactamente lo mismo. Es un músculo sinergista al oblicuo externo. Es decir, en cuanto a función, en cuanto a su función, hace lo mismo. ¿Cuáles eran las funciones? Flexión, rotación y por ende comprime. Listo. Eso es lo que hace. Ahora, ¿cuál es la inervación? ¿Cuál es la inervación? Es igual a las anteriores, ¿no? Es igual, pero se suman dos nervios más, fíjense. Es igual, son los intercostales de T7 a T11. T12, ya sé que se llama subcostal. L1, L1 se llama nervio, ¿qué? Ilioinguinal. Ilioinguinal. Y tengo a otro nervio que se llama nervio iliohipogástrico. Muy bien, ahí están. Eso es lo que le va a dar. Es igual a los otros, nada más que se suma el ilioinguinal y el iliohipogástrico. Eso sin ningún problema. Ahora, vámonos otra vez con lo complicado. ¿Qué pasa con su aponeurosis? La aponeurosis del oblicuo interno. ¿Qué hace la aponeurosis? Es más, déjenme borrarlo para no hacer los olas. ¿Qué hace su aponeurosis? Nuevamente, contribuye junto con el otro a formar, ¿qué? Ayuda. La vaina de los rectos. Y forma esa vaina de los rectos y la línea alba. Ya vimos que tanto el oblicuo externo como el oblicuo interno forman la vaina de los rectos y la línea alba. Después vamos a detallar esto. ¿Qué más hace respecto al conducto inguinal? Respecto al conducto inguinal. ¿Qué forma del conducto inguinal? La pared anterior y contribuye a la... No, la pared anterior, ¿quién la formaba? La pared anterior o más bien la pared lateral. No hay pared anterior, hay pared lateral y hay pared medial. Entonces, la pared lateral la forma el oblicuo externo. ¿Cuál nos falta? La pared medial. Forma la pared medial. ¿Y qué otra cosa forma del conducto inguinal? El techo, ¿sí? Forma el techo y forma la pared medial. Después lo vamos a ver. Después lo vamos a ver. ¿Cómo es que hace todo esto? Listo. Vámonos a ver el músculo. Ah, bueno, el oblicuo interno aquí está. Vamos a verlo aquí. Tengo que quitar. Vamos a hacer otro modelo. Hago otro para dejar este. Me gustó como quedó. Vamos a hacer otro modelo de abdomen. Le vamos a poner todos los músculos. Quito al oblicuo externo. Tengo ahora aquí al oblicuo interno. Ya quité al oblicuo externo. ¿A quién estoy viendo ahí? Al oblicuo interno. ¿Qué veo? Que tiene fibras como el otro. El oblicuo interno tiene fibras. Y aquí, ojo, porque voy a aprovechar para ver de una vez el transverso del abdomen. Voy a verlos juntos. Voy a ver al oblicuo interno y al transverso del abdomen. Y ahorita les digo por qué. Transverso del abdomen. ¿Por qué? Porque en cuanto a la función, ¿qué creen? En función, copio esto. Copiar. Pegar. ¿Por qué? Porque es la misma. Es la misma función. En cuanto a la inervación, ¿qué creen? También es la misma. Entonces, espérame, porque no me va a salir aquí bien. Lo copio y lo pego aquí abajo. La inervación es la misma. Entonces, ah, caray, ya se me perdió la baja. Entonces, también cuenta como sinergista de los oblicuos. Exacto. O sea, hay una sinergia para comprimir el abdomen, para formar una presión intraabdominal. ¿Sí? Y para flexionar el abdomen. ¿Sí? No solo flexionar lo anterior, sino también lateralmente. Entonces, por supuesto que los tres están haciendo una sinergia. Entonces, es lo mismo. Esto se me perdió, pero es la misma. Por eso era la intención de verlo junto. Copiar. Pegar. Ahí quedan ya. Exactamente lo mismo. Y respecto a esto, ¿qué creen que pase con esto? También ayuda a formar. La misma. Perdón. Entonces, voy a volver a poner esto. Su aponeurosis hace exactamente lo mismo. Copiar. Lo voy a dar aquí. Pegar. Porque esta aponeurosis me va a hacer exactamente lo mismo. Esta aponeurosis que venía desde aquí me va a provocar lo mismo. Va a formar el techo y la pared medial. ¿Por qué? Porque resulta que las fibras del oblicuo interno y del transverso forman una estructura que le llamo tendón conjunto. Entonces, aquí voy a poner esto como tendón conjunto. Y aquí voy a poner esto como tendón conjunto. Entonces, me regreso al oblicuo interno. Si yo quito el oblicuo interno, si yo quito el oblicuo interno, entonces veo al transverso del abdomen. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó aquí? Imaginemos que yo estoy viendo a los dos músculos juntos. Ahí están mis dos músculos juntos. Y yo quito la pared anterior que yo ya había formado. Solamente me voy a quedar aquí con fines prácticos. Me voy a quedar con el ligamento inguinal. El ligamento inguinal venía de aquí, del espina ileaca anterior superior al tubérculo del pulso. Yo me voy a quedar con este que es el ligamento inguinal. Que era del oblicuo externo. Ojo, era del oblicuo externo. ¿Qué es lo que me falta para el conducto inguinal? Me falta el techo y la pared medial. Eso es lo que me falta. Entonces, la aponeurosis del oblicuo interno y las fibras del oblicuo interno, vean lo que empiezan a hacer. Lo que me van a hacer estas es lo siguiente. Lo voy a poner de esta manera. De aquí se cruzan y llegan hasta el tubérculo del pubis. Este sería el oblicuo interno. ¿Qué pasa con el transverso del abdomen? Con el transverso. Lo voy a poner en este color para que me entiendan. Se entrecruzan las fibras. Se entrecruzan las fibras y vienen y se unen aquí. Vienen y se unen de esta manera. Se entrecruzan. Esto es el músculo transverso. ¿Cómo se llama esa estructura que se formó cuando se entrecruzaron sus fibras? ¿Alguien sabe? Eso se llama tendón conjunto. Ese es el tendón conjunto. Ese es el tendón conjunto. Entonces, la pared, fíjense, la pared medial tiene, o el techo. Yo estoy aquí. Imagínense que ustedes están parados aquí. Tengo un sujeto que está parado aquí donde está la flecha. Y de repente voltean hacia arriba. ¿Y a quién van a ver? Al tendón conjunto. Voltean hacia abajo, pues, y el piso es este. La pared lateral es la que yo quité. La pared lateral es la que yo quité. Y me falta esta, que es la pared, el techo y la pared medial. La pared medial, aquí veo, fíjense. El tendón conjunto forma parte. Pero me regreso a esto porque quiero ubicarlos nuevamente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando, cuando, este, no sé qué hizo? ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo todo esto que les decía yo? Después de los músculos, después de los músculos, paso todo esto. Y después de los músculos, ¿quién sigue? ¿La fascia qué? Transversalis. Entonces, no se les olvide que después de los músculos tengo la fascia transversalis. ¿Por qué es importante? Porque aquí voy a, aquí va a estar la fascia transversalis. Miren, esto, ustedes van a ver aquí, esto es la fascia transversalis. Ahora sí, veo completamente a la pared medial del conducto inguinal. ¿Queda claro esto o no queda claro esto? El oblicuo interno y el transverso los tengo que ver juntos porque me formaron al tendón conjunto. Y el tendón conjunto forma el techo y forma la pared medial. Esta partecita es la pared medial de la pared, o bueno, la parte, espérame, espérame, para que no los haga yo bolas. La pared medial, la pared medial, la voy a dividir aquí, en una parte medial, que es esto, y en una parte lateral, que es esto, en una parte medial y en una parte lateral. Entonces, la parte medial es el tendón conjunto, la parte lateral es la fascia transversalis. Y sigo hablando de la pared medial. La pared medial tiene dos partes, una parte medial y una parte lateral. La parte medial es el tendón conjunto y la parte lateral es la fascia transversalis. ¿Esto queda claro? Los escucho. Vamos a repetirlo haciendo otro esquema. Pero, ahora, yo lo que quiero es, ¿queda claro la función, la inervación y lo que forman el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso? ¿Eso queda claro? Sí. Perfecto. Si eso queda claro, entonces vamos a hacer otro esquema para que tal vez me puedan entender. Vamos a hacer otro esquema que quizá puedan entender ustedes. Entonces, para hacer este esquema, tengo que hablar, ¿ahora de quién? Del conducto inguinal. Obligado que tenga yo que hablar de este que es el conducto inguinal. Primero, para hablar del conducto inguinal, tengo que decirles una. Contenido. ¿Cuál es el contenido del conducto inguinal? ¿Alguien que me diga cuál es el contenido? ¿Nadie? En el hombre, en el hombre, algo que le llamo cordón espermático. En la mujer, ¿qué es? El ligamento redondo del útero. El ligamento redondo del útero. Hablando del cordón espermático. El cordón espermático tiene un montón de estructuras. ¿Cuáles son las estructuras que forman al cordón espermático? ¿Quiénes son? Conducto diferente. Arterias. Arterias. Arteria. Testicular. Testicular. Cremastérica. Sí. Hablando de venas. Un plexo que se llama plexo venoso. Pampiniforme. Pampiniforme. Muy bien. Y tiene vasos linfáticos. Creo que no se me pasa. No, creo que es todo el contenido. Sí. Conducto diferente. Arteria testicular. Arteria cremastérica. Creo que es todo. Creo que es todo. Ok. Ese es el cordón espermático. Ese es el contenido del conducto inguinal. Pero me falta algo importante del conducto inguinal. ¿Qué es? ¿Quiénes? Límites. ¿Cómo se forma ese conducto inguinal? Y resulta que hablando de límites. Fíjense. Voy a ver los límites del conducto inguinal. Para esto me voy a traer. Voy a empezar. Voy a empezar con el oblicuo externo. Voy a empezar con el oblicuo externo. ¿Cuántas estructuras formaba el oblicuo externo? Díganme. ¿A quién formaba el oblicuo externo? El piso, pared lateral, anillo inguinal. Inguinal. Perfecto. Empecemos con el piso. Voy acá. Esto va a ser el piso. ¿Esta estructura cómo le llamo? ¿Ligamento qué? Este es el ligamento inguinal. Voy a ponerlo en código de colores para que todos me entiendan. Ligamento inguinal. Muy bien. Luego. ¿Qué otra estructura me formaba? Dijeron que el piso, que era el ligamento inguinal. Esto es el piso. Muy bien. ¿Qué otra? La pared qué? Lateral. La pared lateral viene aquí, el oblicuo externo. A esto le llamo. Esta es la poneurosis. La poneurosis. La poneurosis del oblicuo externo. Ojo. El ligamento inguinal también es la poneurosis del oblicuo externo. Solo que como se engrosó tanto, le dieron otro nombre. Pero sigo hablando de la poneurosis del oblicuo externo. O sea, el ligamento inguinal es la poneurosis del oblicuo externo solamente que ya más engrosado. ¿Sí? La poneurosis del oblicuo externo forma, entonces, ahora la pared qué? Lateral. Lateral. Muy bien. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Que yo les dije que la poneurosis del oblicuo externo. Cuando llegaba al tubérculo del pubis, y tengo que reconocer que este es el tubérculo del pubis, y por aquí voy a tener algo que se llama sínfisis del pubis, cuando llega a esta zona, hace esto. El anillo. ¿Cómo se llama este? Anillo inguinal superficial. Anillo inguinal superficial. Ese es el anillo inguinal superficial. ¿Qué es el anillo inguinal superficial? Es la poneurosis del oblicuo externo, que cuando llegó al tubérculo del pubis, se dobló para irse a la sínfisis del pubis. E hizo esto. Ahí está. Ya tengo el piso, ya tengo la pared lateral, y tengo el anillo inguinal superficial. ¿Qué me falta de este, de este conducto? Me falta ahora la pared medial. ¿Cómo se forma la pared medial? ¿Por las fibras de quién? Todo esto, ojo, nada más para, para ser claros. Todo esto es oblicuo externo. Todo esto es oblicuo externo. Vamos con el oblicuo interno y el transverso. Esos los vamos a ver juntos. Oblicuo interno y el transverso. ¿Qué me van a formar? Oblicuo interno. Vamos a ponerlo aquí. El oblicuo interno hace esto, miren. El oblicuo interno hace esto. Hace esto para insertarse aquí. Este es el oblicuo interno. El transverso. Vamos a poner el transverso con otro color, para que se entienda bien. El transverso, vamos a ponerlo con este, transverso. Ahora el transverso, las fibras se entrecruzan, se entrecruzan aquí. Y forman a esto que le llamo ¿qué? Tendón conjunto. Muy bien. Estos dos forman el tendón conjunto, ¿sí? Y ese tendón conjunto forma el techo. Yo estoy viendo aquí que si yo me paro acá y veo hacia arriba, este es el techo, el tendón conjunto. Entonces, forman también parte de la pared medial y me falta una estructura. ¿Qué estructura me falta? La fascia transversalis. La fascia transversalis. Entonces, voy a poner aquí a la fascia transversalis. Aquí pongo a la fascia transversalis. ¿Qué pasa? Cuando yo uno, ahora hago esto. Y entonces, uno hacia acá y ahí tengo al conducto o al conducto inguinal con una pared. Esto es la pared lateral. Todo esto es la pared medial. Esto es el techo y esto es el piso. Si yo les pregunto ¿quién forma el anillo inguinal superficial? ¿Qué me tienen que contestar? ¿El oblicuo externo, interno y el... No, no, no. Este es el anillo inguinal superficial. Es más, para no hacer los bolas, hasta lo voy a poner aquí, así. Para que vean que no tiene que ver, que no tiene que ver con este. Este es el anillo inguinal superficial. Esto solo lo forma ¿quién? ¿La poneurosis de qué músculo? Del oblicuo externo. Del oblicuo externo. Solo la poneurosis del oblicuo externo. Los uno acá. Solo la poneurosis del oblicuo externo. Si es un conducto, si es un conducto, es porque dentro ya vimos que viene el cordón espermático en el caso del hombro. Entonces, si tiene un anillo inguinal superficial, ¿qué es este? Si tiene un anillo inguinal superficial, ¿debe tener un qué? Pues un anillo inguinal profundo. La pregunta del millón es ¿quién forma el anillo inguinal profundo? De todas las estructuras que estamos viendo aquí, ¿quién creen? La fascia transversalis. Muy bien. La fascia transversalis. La fascia transversalis, ¿qué le va a pasar a la fascia transversalis? La fascia transversalis, aquí va a tener un orificio. A esto le llamo anillo inguinal profundo. ¿En qué momento se forma el anillo inguinal profundo? Los testículos, los testículos son estructuras que se encuentran a nivel abdominal, embriológicamente. Antes del nacimiento, estos testículos tienen que descender, descienden por el conducto inguinal hasta bajar y almacenarse en la bolsa escrotal. Entonces, este anillo inguinal profundo o esta fascia, esa fascia transversalis, por eso lo voy a poner aquí en un verde. Cuando el testículo desciende, cuando el testículo desciende, forma como esta especie de dedo de guante, que es de peritón, o sea, que es esto, esto, ojo, esto es fascia transversalis, que vino y que cubrió. Pero aquí ya descendió y aquí voy a poner, aquí está el testículo, aquí está el testículo. Primero que quiero que les quede claro es que entró por el anillo inguinal profundo y salió por el anillo inguinal superficial. Aquí viene e hizo esto. Esto queda claro. Esto que hizo la fascia transversalis acá, ¿cómo creen que se llama a esta estructura? ¿Alguien? ¿Nadie se imagina cómo se llama? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie? ¿Es fascia? Es túnica. A esto le llamo túnica espermática interna. ¿Qué es la túnica espermática interna? Es que cuando los testículos descendieron, entonces se trajeron, es como si, fíjense, es como, para ponerles un ejemplo, es como si yo tengo, espérenme, déjenme, agarro una camisa. Miren, esta es la fascia transversalis, esta es la fascia transversalis. Y entonces el testículo está aquí atrás. Cuando la fascia transversalis, cuando el testículo desciende, hace esto, desciende. Y entonces me forma este dedo de guante. O sea, me forma este dedo de guante. Esto, eso que estoy haciendo, eso que estoy haciendo, es esta túnica espermática. Ahora, ¿qué tengo después de la fascia transversalis? ¿Qué hay en estos pasos que vimos? Después de la fascia transversalis, ¿qué sigue? Grasa. ¿Quién? Grasa. La grasa extraperitoneal y luego sigue el peritoneo. Vamos hasta el peritoneo. Resulta que el peritoneo, ¿sí? Que el peritoneo se mete dentro de este, se mete dentro, dentro de la túnica espermática. El peritoneo, que lo voy a poner ahora, este peritoneo, vamos a ponerlo en, ¿qué color no hemos utilizado? En gris. Voy a ponerlo en gris. Entonces, cuando el testículo baja, el peritoneo también se mete aquí y hace esto, el peritoneo. Este peritoneo viene, se refleja sobre el testículo y hace esto. A este peritoneo que se mete en ese dedo de guante, le llamo peritoneo, peritoneo vaginal. Este peritoneo vaginal, más o menos en el mes, en entre el siete y el octavo mes, se cierra el peritoneo vaginal. Se debe cerrar aquí, formándome un ligamento que se llama, ¿ligamento qué? Vaginal. Se llama ligamento vaginal. Si este ligamento no se forma al séptimo mes y no se cierra y hay persistencia de este conducto vaginal, de este conducto vaginal, se crea algo que se llama hernias inguinales indirectas. Estas hernias inguinales indirectas son patologías que son de nacimiento. ¿Por qué? Porque debe haber un, debe haber un defecto embriológico, debe haber un defecto embriológico que provoque esta hernia. ¿Esto se entendió o no se entendió? Sí, sí se entendió. Disculpe, ¿forma entonces el ligamento vaginal? El ligamento vaginal. O sea, el cierre del, del, del peritoneo vaginal en el séptimo mes forma el ligamento vaginal. El hecho de que no haya ligamento vaginal, eso, eso indica que hubo una persistencia de este conducto peritoneo vaginal. Por lo tanto, es probable que haya una hernia inguinal. Ahorita hablamos de la patología. Primero quisiera detenerme en, ¿entienden cómo se forman el piso, la pared lateral, la pared medial y el techo del conducto, del conducto inguinal? ¿Eso se entiende? Sí. ¿Entienden que el anillo inguinal superficial lo forma únicamente la poneurosis del oblicuo externo y el anillo inguinal profundo lo forma la fascia transversalis? Sí. Muy bien. Entendido esto, vamos a hablar de patologías. ¿Sí? Entendido esto, vamos a hablar de patologías. Resulta que, hablando de patologías, yo tengo dos tipos de hernias, hernia inguinal indirecta y hernia inguinal directa. Aquí hay unas diferencias. Primero, saber que la hernia inguinal, saber que la hernia inguinal es más frecuente en qué, en hombres o mujeres? En hombres. En hombres. Es más frecuente en hombres. Número dos. Tengo dos tipos de hernias, la hernia inguinal directa y la indirecta. ¿Cuál es la diferencia? La indirecta es una hernia por un defecto en el conducto, o sea, de que no se formó el ligamento, hay una persistencia y entonces es algo embriológico. Por lo tanto, ¿la tengo al nacimiento o la adquiero después? Se tiene el nacimiento. Exacto. Entonces, esta es de nacimiento. Mientras que la hernia inguinal directa es una hernia adquirida. ¿Por qué? ¿Por qué se adquiere? Porque aumenté muchísimo la presión intraabdominal. ¿Se acuerdan que los músculos hacían sinergia para aumentar la presión intraabdominal? Si esa presión intraabdominal no está controlada y, por ejemplo, me consigo un trabajo y me voy de cargador a la merced y yo no me fajo, la presión va a ser tan grande que cause un defecto en la pared medial y entonces por ahí protruyan estructuras y salgan formándome una hernia directa. Por lo tanto, una hernia directa es adquirida. O sea, tengo que hacer mucha fuerza para que se haga un defecto en la pared y protruya por ahí. Ahora, hablando de estas hernias, hablando de estas hernias inguinales directas e indirectas, hay una manera de clasificarlas en directas e indirectas. Tiene que ver con esto. Me voy aquí. Vámonos a esta acá. Vamos a ver si me logran entender esto. Pérez, déjenme copiar para que no tengan nombres. Ahí está. Listo. Voy a poner, ojo, voy a poner al ligamento inguinal, ligamento inguinal. Espina ileaca, ántero superior, estructuras de referencia, tubérculo del pubis, sínfisis del pubis. ¿Por qué? Referencia. ¿Quién es este? Ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Muy bien. Ese es el ligamento inguinal. Resulta que tengo unos vasos, que yo tengo unos vasos que van a venir de los nervios, de los nervios, perdón, de los vasos que van a pasar aquí abajo, antes de que se forme la arteria y la vena femoral. Antes de que se formen esos, resulta que aquí suben dos vasos, que les llamo vasos epigástricos. Bueno, pero antes de eso, antes de eso, para no hacer los bolas, voy a poner el ligamento inguinal. Lo voy a hacer un poquito más atrás, no porque salga de acá, sino nada más para que se entienda esta parte. Resulta, ¿se acuerdan ustedes? Yo les dije, ojo, ¿cómo se llamaba esta línea? ¿Qué es la línea o el borde qué? ¿Lateral de quién? Del recto del abdomen. Bueno, esta se llama línea ¿qué? Semilunar. Semilunar. Muy bien. Tengo la línea semilunar. Luego, resulta que yo tengo unos vasos que se llaman vasos epigástricos inferiores. Arteria y vena epigástrica inferior. Vienen de aquí abajo. Viene la arteria epigástrica inferior y la vena epigástrica. Déjenme ponerles el ligamento inguinal en blanco para que no se pierda con estos. Entonces, esta es. Les voy a poner aquí como título a estos vasos epigástricos inferiores. Vasos epigástricos inferiores. Es decir, arteria epigástrica y vena epigástrica inferior. Arteria y vena epigástrica inferior. ¿Se entiende esto? Línea semilunar y los vasos epigástricos. Importante aquí. Muy importante. Aquí hay un triángulo que se llama triángulo de Heyselbach. De Heyselbach. Si no mal recuerdo, se escribe así. Heyselbach. Heysel... Creo que así se escribe. ¿Sí? Heyselbach. Triángulo de Heyselbach. Ese triángulo de Heyselbach. ¿Por qué es importante? Porque es el área de mayor debilidad de la pared y es un sitio frecuente de hernia inguinal directa o indirecta. Directa. De hernia inguinal directa. ¿Cómo está limitado? ¿Cómo está limitado este triángulo? Voy a voy ahora a ponerles el triángulo. Aquí está el triángulo. Este es el triángulo de Heyselbach. Ese triángulo de Heyselbach tiene un límite, un límite lateral, un límite, perdón, este... Bueno, empezamos con lo fácil. Vamos primero con lo fácil. ¿Quién cree que es el piso del triángulo? ¿Quién es el piso del triángulo? Ligamente inguinal. Exacto. El ligamento inguinal. Este es... Este es el piso del triángulo, de este triángulo. Vamos a marcar aquí este triángulo. Bueno, creo que ya queda muy claro que este es el triángulo. Ahora, este triángulo tiene un límite medial y un límite lateral. ¿El límite medial quién es? Los vasos epigástricos. Epigástricos. Entonces, ahí están los límites del triángulo de Heyselbach. Piso, ligamento inguinal. Límite medial, la línea semilonar. Límite lateral, los vasos epigástricos. Punto. Triángulo. Ahí está ese triángulo. Me voy acá. Me voy ahora aquí. A esto que yo les había estado mostrando. Si yo pongo aquí los vasos epigástricos, fíjense, si yo pongo los vasos epigástricos, aquí pongo a la arteria epigástrica inferior y aquí pongo a la vena epigástrica inferior. Arteria y vena. En cirugía se dice. Esto es medial y esto es lateral. Acuérdense que aquí estaba la sínfisis del pubis. Entonces, todo esto es medial. Esto es lateral. Si yo localizo los vasos epigástricos, le pido al paciente. ¿Cómo puedo pedirle al paciente que aumente su presión intraplominal? Haciendo una maniobra. ¿Cuál es esa maniobra? ¿Te dice que puje? Que puje. Exacto, que puje. Eso se llama maniobra de balsalva. Entonces, yo le pido al paciente que haga una maniobra de balsalva. Le digo puje. Y al pujar, yo detecto que se hace un bulto aquí. ¿Por dónde salió ese bulto? ¿Por el anillo superficial o por el profundo? ¿Por el profundo? Por lo tanto, es una hernia inguinal directa o indirecta. ¿Indirecta? Indirecta. Entonces, todas las hernias inguinales indirectas salen laterales. A los vasos epigástricos. Todas las hernias inguinales directas salen mediales a los vasos epigástricos. ¿Se entiende o no se entiende? Y de esto, ya hice yo las delimitaciones. Esto va a quedar lateral. Por aquí tendría yo que meter, ojo, por aquí tendría yo que meter al recto del abdomen. Esta sería la línea semilunar del recto del abdomen. Aquí vendría el músculo recto del abdomen. Fíjense, los dibujo aquí. Aquí vendría el recto del abdomen. Y entonces, aquí estaría ya mi triángulo que les hice hace ratito. Límite medial del triángulo es la línea semilunar. Límite lateral, los vasos epigástricos. El piso, el ligamento inguinal. Y entonces, todo esto, todo esto sería el triángulo de Heyselbach. El sitio donde se desarrollan las hernias inguinales, ¿qué? Directas. Directas. ¿Se entendió? Doctor, ¿cree que a mí me puede repetir lo de la maniobra? Es que mi internet está horrible y se me volvió a trabar. Y no alcanzé a escuchar. No te preocupes. Yo les dije que una de las funciones de los músculos, de la pared anterolateral, es provocar una presión intraabdominal. Esa presión intraabdominal es importante para la defecación y es importante para el trabajo del parto. Pero yo puedo, yo puedo provocar presión intraabdominal pujando. Y eso se llama maniobra de valsalva. Si un paciente me dice, es que doctor, de repente me siento un bulto por acá, ¿no? Y el bulto está en la región inguinal. Pues resulta que ese bulto yo no lo palpo. Le toco al paciente y no lo palpo. Entonces le digo, a ver, puje. A eso que yo le pido que el paciente puje, le llamo maniobra de valsalva. ¿Para qué pujo? Para que aumente la presión intraabdominal y cualquier estructura que esté por detrás, pum, protruya, salga, cerníe. Entonces, cernía, cernía y sale, ya sea que salga por aquí y es una hernia inguinal indirecta o ya sea que salen por acá y es una hernia inguinal directa, ¿sí? Entonces, la maniobra de valsalva nada más es para que me ayude a mí a identificar esto. De aquí que viene otra clasificación entre las patologías de hernias inguinales. Las hernias inguinales voy a tener que hay tres tipos. Tres tipos. ¿Cuáles son esos tres tipos de hernias inguinales? Una que se llama reducible, otra que se llama encarcerada y otra que se llama extrangulada. ¿Qué pasó ahí? Reducible. El paciente llega conmigo y le tengo, o sea, él se siente porque cuando va al baño y puja, se le hace el bulto. Y dice, es que yo me siento un bulto cada vez que hago un esfuerzo, cada vez que estornudo o cada vez que voy al baño. Pero, pero, pero yo ese bulto con el dedo lo toco y se regresa a su lugar. Eso es una hernia reducible. ¿Cuál es una hernia encarcerada? Que el paciente, pum, estornudó, se salió el bulto y el bulto ya no regresa a su sitio. A eso le llamo encarcerado. Como estoy hablando de un cordón espermático, ese cordón espermático puede rotar. Y ese cordón espermático, ¿se acuerdan que llevaba arterias y venas y linfáticos? Entonces, si ese cordón se tuerce, cuando sale, se tuerce, extrangula los vasos. Eso es una urgencia médica. Hay que operar al paciente, ¿sí? Si no, el paciente se va a morir. ¿Queda claro o no queda claro? Sí, está claro. Ok. Yo sé que les estoy dando un montón de información. A mí esto me costó mucho trabajo procesarlo, ¿sí? Lo entendí después de mucho tiempo. No lo entendí como estudiante, ojo, ¿eh? Yo no lo entendí como estudiante, lo entendí hasta después. Y creo que ese es el gran error que pasa en cirugía. Esto que les estoy explicando, la gran mayoría de los residentes y los médicos que operan esto, no saben cómo está y les cuesta trabajo entender. ¿Y cuál es su guía? Su guía no es anatómica. Su guía es, ah, pues si se ve un poquito más oscuro, entonces está tal cosa. Si brilla por acá, entonces está esta estructura. Pero no se guían por referencias anatómicas. Si no te guías por referencias anatómicas, es muy probable que se te complique el paciente y que le des a otra estructura que no sea la anatómica. No sé, hasta aquí, Rodrigo y Florencia. ¿Algo que aportar? Probablemente, de primera instancia, ahora que lo vimos, como comentó el doctor, es mucha información, pero realmente son tres músculos los que están contribuyendo a formar el conducto inguinal. Una vez que ustedes hagan la relación de cuáles son los más superficiales, en este caso el oblico externo, y luego cómo el oblico interno y el transverso ayudan a formar la pared medial y posterior, va a ser muy fácil identificarlas. En cuanto a la patología de las hernias, también es una de las cosas que más frecuentemente van a ver en cirugía. Probablemente ya hayan visto una ahora que estamos platicando y ustedes van recordando. Un tío me dijo que tenía como un bulto que salía del abdomen. Existen algunas maniobras también que van a ayudarnos a explorar, sobre todo, como esas patologías son muy frecuentes en los hombres, hay algunas maniobras que vamos a hacer. Y descargué una foto para mostrárselas. Doc, ¿me puede hacer coadministrador para mostrárselas? Miren, nada más para decirles que aquí no estábamos perdidos. Aquí puse los vasos y aquí viene la arteria epigástrica inferior y la vena epigástrica inferior. Sí, aquí justo. Y estas relaciones de cuál es directa y cuál es indirecta, también es muy importante que ustedes la tengan presente porque se las van a preguntar siempre y los van a ayudar también a ustedes a clasificarlas, estén donde estén. O sea, ustedes en hacer la exploración van a poder identificarlas de mejor manera. Yo lo que les pediría, en lo que comparte esto, Rodrigo, yo les pediría algo importante. Lean, por favor, este tema. Lean para que puedan sintetizar lo que yo les dije o tal vez lo puedan entender mejor o tal vez les haga bolas, pero explícanoselos de nuevo y lo van a tener bien, bien claro. Por cierto, una estructura que nos faltó mencionar que va en el cordón es la parte nerviosa y recuerden que va ahí la rama genital del nervio genito-femoral. Exacto. Esa es bien importante y se me olvidó. Esa es súper importante. Justo esa va a ser la que va a causar como el dolor agudo cuando exista una torsión. Entonces, porque vimos la parte arterial, venosa, el contenido prácticamente del cordón y faltaba la parte nerviosa, ¿no? Entonces, en cuanto a las hernias, dependiendo de dónde estén, las vamos a clasificar. Vamos a tener hernias epigástricas, umbilicales, inguinales y femorales. Ya vimos cuáles van a ser las inguinales. Las femorales, nos faltó como mencionarlas completamente. Ahorita vamos a cómo se forma el anillo inguinal y cuáles son los límites del anillo inguinal. Pero sí, sí, adelante. Justamente, entonces, dependiendo en dónde se localicen, pues van a tomar el nombre, ¿no? Cabe mencionar que las umbilicales son más frecuentes en pediátricos, sobre todo en los niños, porque existe esta debilidad de la pared. Y las inguinales las vamos a encontrar sobre todo en personas mayores. Ojo, no es una excepción. Un amigo en la carrera tenía doble hernia inguinal. Deja esa que tenías para hacerles una especificación que los ayuda al diagnóstico. Las hernias inguinales, fíjense, las umbilicales, ¿en qué les dijo Rodrigo que es más frecuente? En paciente pediátrico. En paciente pediátrico. Las inguinales son más frecuentes en hombres y las femorales son más frecuentes en mujeres. Esa es una estadística que también nos ayuda. Lo que dice el doctor es fundamental, porque también para eso nos sirve la epidemiología, para cuando veamos una hernia, no es la ley, pero quiere decir que es el lugar donde más frecuentemente las vamos a encontrar. Entonces, esto es en cuanto al tipo de hernias y esto es en cuanto a la exploración. No se ve muy bien la imagen, pero bueno, cuando estamos explorando una hernia o sospechamos de una hernia, podemos nosotros introducir el dedo por el anillo inguinal superficial. Todos pueden palparse el anillo inguinal superficial y hacer esa maniobra que está haciendo. Todos pueden hacer eso. No es exclusiva de hombres, que muchas veces pensamos eso. O de una patología, o que esté patológica para que yo pueda hacer eso. Exacto. El anillo superficial se puede palpar y se puede introducir un poco el dedo. Se dice generalmente que cuando el defecto o el saquito que ustedes van a sentir, si existe una hernia, lo sienten en la punta del dedo, ¿qué estaríamos sintiendo? Pues una hernia indirecta, porque estaríamos tocando el contenido del anillo inguinal profundo. ¿De acuerdo? Y cuando hacemos una exploración y sentimos el defecto o el saco herniario en la yema del dedo, es directa porque no estaría saliendo el defecto completamente del, o no estaría saliendo más bien, del anillo inguinal profundo. Eso es algo que también les preguntan. ¿Cómo lo verías de primera instancia? Lo verías de esta forma. A veces no es tan claro y tienes que decirle a los pacientes que realicen una maniobra de balsalva para que sea más evidente. Pero en la clínica, en la clínica casi siempre el paciente les va a referir que cuando va al baño, cuando defeca, cuando orina, o cuando tose incluso, siente una protrusión de algo. Dice, oye, como que me está saliendo un saquito de aquí. Y en la imagen ya, o sea, si transpuráramos todo, pues lo veríamos de esta forma. ¿De acuerdo? Y bueno, eso solo es como la parte de la clínica. Un poquito aplicado a lo que acabamos de ver. Y sí, a veces parece profundo, parece complicado lo que le dice el doctor que de estudiante probablemente no lo entendemos completo ni siquiera cuando estamos rotando, a veces ya en el servicio de cirugía, que es donde tenemos más contacto con ello. Pero no es tan complicado como parece. Pero ojo, ojo, ni de estudiante de posgrado, o sea, ni de estudiante de posgrado. Yo he tenido la experiencia, porque trabajo con muchos residentes, de preguntarle a residentes que están a punto de terminar su residencia y ya irse como especialistas y no saben todo esto que acabamos de ver. No sé, Rodrigo o Florencia, si hayan tenido experiencias similares. Sí, también. O sea, no es tan sencillo identificar las estructuras si no las has comprendido completamente. Y ya vimos que realmente solo son tres músculos los que están formando el conducto inguinal. El contenido no tiene mayor problema porque básicamente va a ser el cordón espermático con las arterias, venas y nervios que ya mencionamos. Y las paredes, y cómo está conformado, únicamente ustedes deben de identificar qué es lo más superficial. Si les preguntan la pared lateral del conducto inguinal, el músculo que está más superficial y que lo forma, pues ya vimos que va a ser el oblico externo. Ya vimos que el ligamento inguinal, el ligamento inguinal, también va a formarlo el oblico externo. Y el oblico interno y el transverso, como son músculos que están más profundos, van a formar la pared medial, el techo, y la pared posterior, dijimos que la va a estar formando la fascia transversales. ¿De acuerdo? Esto es que ustedes lo lean y lo ubiquen espacialmente. Y si existe alguna duda con respecto a eso, cuando lo vuelvan a repasar, lo podemos retomar. Porque no es tan sencillo ubicarse espacialmente, pero una vez que se ubican espacialmente y que ubican las estructuras, no se les vuelve a olvidar nunca. Perfecto. Espero que lo entiendan muy bien. Les digo que cuesta trabajo, no es sencillo. Por ahí preguntan en el chat que si podíamos repetir los nombres de las estructuras venosas. Arturo contestó de la arteria testicular y cremastérica. Esas son arterias. Pero las estructuras venosas es el plexo venoso, pampe uniforme. Y es más, pongo de una vez para complementar esto que no había yo hecho. Lo pongo para complementar. ¿Qué nervio nos había faltado? ¿Rodrigo? La rama genital del nervio genito-femoral. Ah, ya lo ven, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Nervio, no, es rama. Ramo. Ramo genital del nervio, del nervio, este, recuérdame, Rodrigo, del nervio... Genito-femoral. Sí, exacto. Genito-femoral. Y recuérdales por qué es importante. Ojo, por el dolor. Pero aquí se los había explicado bien, Rodrigo. Justo lo que, lo que les dijo el doctor con respecto a los tipos de hernias es muy importante. Entre reducidas, si están encarceradas o si están estranguladas. O sea, si podemos reducirlas, si solamente no se puede reducir y entonces el contenido del saco herniario se queda por fuera. o si existe una compresión completa de las estructuras que va a estar comprometiendo la vascularización de, en este caso, pues el testículo. Por lo tanto, si existe esto, va a doler muchísimo y esta es una de las emergencias que tenemos, de las urgencias que debemos de tratar cuando estemos en el hospital. ¿De acuerdo? Ahora, ya habíamos visto cómo se forman los músculos, o sea, cómo se forma el conducto urinal y yo les dije, quédense con lo de la línea alba y la vaina de los rectos que también lo están formando estos tres. Vamos a ver ahorita específicamente cómo es que lo hacen, ¿sí? Vamos a ver cómo es que lo hacen. Entonces, vamos a hablar de la vaina de los rectos, vaina de los rectos. Esta vaina de los rectos que damos que va a cubrir, o sea, la vaina es que tiene una capa anterior y una capa posterior. ¿A quién va a cubrir? ¿A quién cubre? Al recto y al piramidal y lo cubre por delante y por detrás. Entonces, para ver la vaina de los rectos resulta que cuando yo veo al músculo recto del abdomen voy a esquematizar. Espérame, déjame ver si puedo hacer un esquema aquí. Denme dos segundos. Voy a traerme un esquema. Ahí está. Listo, me traigo este esquema para acá. Si me lo hago pequeño, aquí. ¿Qué quiero decirles? Que aquí está el músculo recto del abdomen. El recto del abdomen se inserta más o menos de la costilla cinco, seis y siete hacia el proceso gifoides y luego viene hacia acá. Este es el recto del abdomen. Este recto del abdomen quedamos que tenía intersecciones tendinosas. Estas son las intersecciones tendinosas. Tiene una, dos, tres, pero puede tener más de tres intersecciones tendinosas. Lo que lo hacen que sea un músculo poligástrico. Esto yo lo voy a dibujar como, o sea, quiero que que se represente como lo estoy viendo a este músculo en la parte anterior. Ahora, yo este músculo lo volteé y ahora lo voy a ver por atrás y entonces cómo se ve por delante y cómo se ve por detrás la vaina de los rectos. Entonces voy a hacer a mi recto de este lado. Aquí va otra vez el recto del abdomen. Solo que esta es una vista anterior y aquí es una vista posterior con fines esquemáticos. Nada más. Con estos fines esquemáticos le vuelvo a poner las intersecciones tendinosas, intersección tendinosa aquí, intersección tendinosa acá. Ahora, ¿cómo se forma esta vaina de los rectos? Para esto, el abdomen, yo tengo que dividir el abdomen. Imagínense que aquí está el ombligo. Yo tengo que dividir al abdomen en dos tercios superiores. Estos son dos tercios superiores y este por aquí y este es el tercio inferior del abdomen y voy a poner aquí a los músculos. Aquí hago un corte, voy a hacer primero un corte a este nivel, a nivel de los dos tercios superiores hago un corte y veo músculo recto del abdomen y músculo recto del abdomen y veo al oblicuo, aquí voy a poner al oblicuo externo con su aponeurosis, al oblicuo interno con su, perdón, sí, con su aponeurosis y aquí voy a poner al transverso con su aponeurosis y finalmente a la fascia transversal, aquí por aquí a la fascia transversal. Ahora, ¿qué pasa en los dos tercios anteriores? ¿Qué pasa en los dos tercios anteriores? El oblicuo externo, el oblicuo externo viene por aquí y cubre por delante al músculo, esto es por delante y esto es por atrás, viene por acá, lo cubre y participa para formar la línea alba, esto que está en medio va a ser la línea alba, que va a ser esto, aquí tengo a mi línea alba, entonces viene el oblicuo, el del otro lado hace exactamente lo mismo, viene del otro lado y lo cubre, ¿qué pasa con el oblicuo interno? El oblicuo interno viene y cuando llega al músculo se desdobla en dos capas, una que viene por delante y luego se une para formar la línea alba y otra que va por detrás para formar a la línea alba, entonces viene por delante en este lado y viene por detrás y estoy cubriendo, fíjense, el oblicuo externo solo lo cubrió por delante, el oblicuo interno lo cubrió por delante y por detrás y el transverso del abdomen, ¿qué pasa con el transverso del abdomen? Solo lo cubre por detrás, esto es la vaina de los rectos, está en los dos tercios superiores, entonces si yo pusiera si yo pusiera aquí la vaina lo voy a voy a cubrir a este músculo por delante en los dos tercios anteriores, yo ya sé que hay por delante en los dos tercios anteriores y también o sea, fíjense, por delante lo está cubriendo este y este y por detrás lo está cubriendo este y luego viene este, entonces tiene por delante y tiene por detrás tiene o no tiene, pues sí, sí tiene, entonces por detrás también tiene, pero va a pasar algo en el tercio inferior, en el tercio inferior se comporta de manera diferente, entonces vamos a poner lo que pasa en este tercio inferior y voy a hacer el mismo esquema, tengo recto del abdomen y recto del abdomen, tengo oblico externo, oblico interno, transverso y la fascia transversales, ¿qué creen que pasó con el tercio inferior? El oblico, el oblico externo venía por delante y volvió a hacer lo mismo, de este lado venía por delante y volvió a hacer lo mismo, el oblico interno aquí es donde cambia, el oblico interno se iba por delante y por detrás, ahora solo se va por delante y hace esto y solo se va por delante, ¿qué pasa con el transverso? que solo iba por detrás, aquí iba por detrás, ¿qué pasa con el transverso? pasa por delante y forma la línea alba, pasa por delante y forma la línea alba, entonces si ustedes se dan cuenta todo se pasó hacia adelante, ¿qué quiere decir? si todo se pasó hacia adelante en la parte anterior me voy a la parte anterior resulta que este tiene capa o vaina de los rectos en toda la parte anterior de los dos tercios superiores y del tercio inferior ¿sí? en la parte anterior pero en la parte posterior solo los dos tercios posteriores tienen por delante y por detrás pero ya en el tercio inferior fíjense como todos se pasaron hacia adelante entonces forma esto esto que está haciendo aquí esto que está haciendo esto es esto mismo que me está haciendo acá y me forma esta línea que se llama línea arqueada ¿sí? esto se llama línea línea arqueada o de Douglas ¿qué significa? o sea eso es cuando todos se van para adelante cuando todos se van para adelante o sea acuérdense que este músculo yo solamente estoy viendo la parte anterior del músculo y aquí lo volteé y aquí estoy viendo la parte posterior del músculo quiere decir que aquí cubrió todos lados pero aquí nada más cubrió acá porque todos pasaron hacia adelante el que todos hayan pasado para adelante vean forma este arco que se llama arco de Douglas lo forma de un lado y lo forma del otro por supuesto en la parte posterior el arco de Douglas y se acuerdan que aquí estaba la fascia transversalis esta era la fascia transversalis y la fascia transversalis era la que venía aquí o sea la fascia transversalis es la que rellena este pedazo que no tiene por lo tanto aquí tendría que haber fascia transversalis no hay vaina de los rectos en el tercio posterior en el tercio inferior de la parte posterior en el tercio superior de la parte posterior si hay entonces lo que le estoy marcando en blanco es la vaina de los rectos no sé si se entendió esto se acuerdan que yo les había dicho el oblicuo interno el transverso y el y el oblicuo interno el externo y el transverso ayudan a formar la línea alba aquí vemos como todos se unen para formar la línea alba de hecho de este me faltó este viene acá y se une para formar la línea alba y forma a la vaina de los rectos vean aquí esto que yo tengo porque creen que se ve la vaina en todo porque en el tercio anterior y posterior pasan por delante y por detrás o sea en la parte anterior en el tercio superior y en los dos tercios superiores pasan por acá pero si yo este lo volteara si el músculo lo volteara y lo hubiera ahora por atrás pues resulta que no se va a ver esto sino que se va a ver una línea aquí en el tercio inferior se va a ver esta línea que se llama línea arqueada o de Douglas y resulta que aquí si vería y aquí vería únicamente este fascia transversalis ojo esto también si yo volteara el de este lado si yo volteara el de este lado pues también estaría aquí y aquí estaría la otra línea no sé si se entiende esto si doctor si perfecto así es como se forma la vaina de los rectos y la línea alba esta línea se llama línea alba porque las aponeurosis son tendones aplanados esos tendones aplanados son de color blanco si todos los colores blancos se unen al centro pues me forman una línea blanca alba viene de blanco entonces forma una línea que es la línea alba esta línea alba es importante durante la gestación porque cambia de color y después de llamar la línea alba se va oscureciendo por efecto hormonal se oscurece y le llamo línea negra después de llamarse línea blanca se va oscureciendo toda esta línea en mujeres embarazadas y se llama línea negra esa línea arqueada también o línea de Douglas o arco de Douglas también lo van a encontrar como línea semicircular no la confundan con la semilunar que ya dijimos que la semilunar está en el borde lateral de los rectos ¿de acuerdo? para ponerle nombre le llamo línea arqueada o línea de Douglas o línea semi o caray bueno lo pongo aquí o línea semicircular son los tres nombres que recibe esta estructura lo correcto acuérdense que por nomenclatura anatómica internacional es línea arqueada ese es el nombre correcto ¿queda claro? sí procesenlo analícenlo de los vasos epigástricos hacia medial sería una hernia inguinal directa mientras que si pasa o ocurre esto de los vasos epigástricos hacia lateral entonces el defecto saldría por el anillo inguinal profundo y se trataría de una hernia inguinal indirecta este que está aquí prácticamente sería el anillo inguinal profundo que recuerden que está en la fascia transversalis de ahí es donde emergen las hernias indirectas y a lo mejor el nombre de directo o indirecto causa un poco de ruido porque dirías oye pues directo está saliendo del anillo o lo que sea pero es indirecto porque realmente ya hay un defecto ahí en la pared o sea ya está el anillo no está creándose o no está saliendo por un defecto entre los músculos creado ni nada entonces como está saliendo por el anillo inguinal profundo ahí es donde vamos a tener las hernias indirectas y las que emerjan en el triángulo de Hesselbach que prácticamente es este que va a ser un defecto en la pared van a ser las hernias inguinales directas ¿de acuerdo? creo que espero que haya quedado un poquito más claro ahí el lugar de donde van a salir o sea de donde va a emerger la hernia es la indirecta del anillo inguinal profundo se encuentra lateralmente a los vasos pero no está emergiendo como tal o sea ¿de qué punto está saliendo? pues del anillo inguinal profundo ¿de acuerdo? y en este caso como no hay una localización precisa sino más bien es dentro de este triángulo pues es de donde están saliendo las hernias inguinales directas directas los vasos les dijimos que eran una relación para decir medial a este salen las hernias directas lateral a este salen las hernias indirectas solamente es una relación para saber qué tipo de hernias son y este que queda aquí como más externo pues el anillo o superficial sería el anillo inguinal superficial ¿de acuerdo? entonces son como los componentes y ahorita vamos a terminar el triángulo femoral que es donde van a pasar la arteria y la vena femoral aquí tal vez lo que vale la pena volver a repasar a ver nada más por último porque eso quiero que les quede bien claro es este triángulo ¿no? de Hasselbach ¿quién es su límite medial? no sería la línea semilunar semilunar ahí se ve cómo pasa medial yo les dije todo lo que se pegue a la sínfisis del pubis va a ser medial entonces la línea semilunar es medial perfecto lateral ¿quién sería? son los vasos epigástricos los vasos epigástricos que ahí estás viendo dónde están los vasos epigástricos ¿sí? en rojo y en azul y su límite inferior ¿quién sería? ¿sobre quién descansa? y está el triángulo como a la pared anterior o sea ahí está como en el fondo ¿no? pero imagínate que la estructura llega hasta acá sería el ligamento inguinal exactamente el ligamento inguinal ese sería el piso ¿sí? y con esto tenemos ya los límites de ese triángulo ¿por qué se delimita tanto? porque es muy frecuente es muy frecuente que haya hernias a ese nivel aquí se lo estamos dibujando como en 2D pero ustedes deben de proyectarlo un poquito ¿no? así como hicimos ahora este triángulo se los dibujamos en pequeño ahí atrás pero realmente si pusiéramos una imagen de la pared anterior del abdomen completa pues el triángulo empezaría aquí y toda esta parte solo que ahorita como para ser un poquito más esquemáticos lo pusimos ahí al fondo y ya tiene un poquito más de sentido porque forma el piso el ligamento inguinal ¿de acuerdo? y bueno pues entonces ahora pasaríamos al anillo femoral vamos a ver de qué trata este anillo femoral ahorita vemos la imagen ahorita vamos a ver la teoría entonces tengo yo a mi anillo femoral este anillo femoral tiene un contenido que contiene el anillo femoral ya se los había dicho hace ratito pero que contiene a la vena femoral y a la arteria femoral este mismo anillo femoral va a tener límites que también a estos límites les llamo paredes ¿cuántas paredes va a tener? primero vamos a ver un techo un techo va a tener si tiene un techo tiene un piso tiene una parte anterior o una pared anterior y una pared posterior ¿quién forma cada uno de estos? el techo va a ser el ligamento inguinal el piso va a ser el pubis o sea voy a ponerle aquí así miren hueso coxal pero ¿se acuerdan que el hueso coxal se divide en ilion ischion y pubis? entonces realmente el piso está formado por el pubis se los se los resalto para que no piensen que es todo el hueso coxal solamente es el pubis luego anteriormente creo que no estamos viendo como su pantalla completa o sea se corta a partir de lo verde ahí ya está luego tengo a la parte anterior esa parte anterior ¿se acuerdan que cuando vimos aponeurosis del oblicuo externo vimos todas las cosas que formaba la aponeurosis del oblicuo externo vimos que formaba el ligamento inguinal vimos que formaba el anillo inguinal superficial la pared anterior del conducto inguinal y había algo que no formaba parte del conducto inguinal pero que se iba hacia abajo del ligamento inguinal ese era el ligamento lacunar el ligamento lacunar ahorita lo vamos a ver y finalmente tengo un límite posterior que es el músculo iliopsoas con un arco tendinoso que se llama arco iliopectinio entonces en orden en orden primero tendría que tener el arco iliopectinio y el músculo iliopsoas estos son los límites de ese anillo femoral el anillo el anillo femoral pues por supuesto la patología del anillo femoral cuál creen que sea cuál creen que sea la patología principal las hernias femorales muy bien las hernias femorales que son mucho más frecuentes en hombres o en mujeres mucho más frecuentes las hernias femorales en mujeres aquí hay una diferencia importante entre la hernia inguinal y la hernia femoral las hernias inguinales son mucho más frecuentes en hombres y las hernias femorales son mucho más frecuentes en mujeres ahora vamos a conocer de todo esto que estamos viendo acá vamos a conocer cómo se ve aquí vamos a recordar algunas estructuras miren vamos a recordar algunas estructuras primera estructura que tenemos que recordar quizá la primera que tendríamos que recordar es este de la espina iliaca anterior superior viene hacia dónde hacia el tubérculo del pubis cómo se llama esta estructura ligamento inguinal ese es mi ligamento inguinal muy bien este es el ligamento inguinal hasta ahí lo dejo porque no me deja escribir completo entonces tengo mi ligamento inguinal después fíjense hacia abajo hacia abajo de este ligamento inguinal vuelvo a ponérselos a este ligamento inguinal hay un repliegue de ligamento inguinal que se viene hacia abajo cómo se llama ese repliegue de ligamento inguinal que se viene hacia abajo alguien se acuerda a poneuresis del oblico externo no ligamento lacuna el ligamento lacunar fíjense el ligamento lacunar lo que hace es hacer esto o sea se repliega hacia abajo del ligamento inguinal y me forma este que es el ligamento lacunar ahorita lo vamos a ver realmente se va hacia arriba tan más que aquí no me da espacio para hacerlo muy bien y luego tengo otros límites que ahorita vamos a ver bien fíjense ahí estoy poniendo vamos a poner a todo el tejido conectivo que podamos y de este tejido conectivo que podamos miren aquí ahora sí del ligamento inguinal hacia abajo que todo esto es el ligamento inguinal ojo todo esto es el ligamento inguinal todo esto entonces creo que ahora sí lo puedo poner bien aquí no hay pierde este es mi ligamento inguinal y el repliegue que va hacia abajo y el repliegue que va hacia abajo aquí lo voy a ver hace esto es un repliegue que va hacia abajo y todo esto es el ligamento lacunar ¿de dónde viene el ligamento lacunar? de la poneuresis del oblicuo externo después de formar el ligamento inguinal forma ligamento lacunar. Listo, hasta ahí la dejamos. Luego, fíjense, atrás tengo a esta que se llama arcoiliopectinio y atrás del arcoiliopectinio tengo a este músculo que está formado por el psoas mayor y el ilíaco. ¿Cómo se llama a este músculo cuando las dos, o sea, cuando las dos partes, tanto del ilíaco como del psoas mayor se unen? ¿Cómo se le llama? En conjunto. ¿Iliopsoas? ¿Iliopsoas? Ok. Entonces, aquí, esto que ustedes están viendo, ya me formó un archi, ya me formó un arco y este arco va a contener este anillo que está aquí, más bien, este anillo que está aquí, va a contener ¿a quién va a contener? Arterialmente contiene, ahí está, a la arteria femoral, venosamente a la vena femoral. Y entonces, cuando yo digo, límites de este anillo, límites de este anillo, yo digo, el techo, si estoy aquí adentro, si volteo hacia arriba, ¿a quién voy a ver? Al ligamento inguinal. Por eso este es el techo. El piso, ¿se acuerdan que yo les dije del pubis, del hueso? Del pubis, fíjense. Todo esto que se puso en verde, este es el pubis, el hueso. Por lo tanto, ese es el piso sobre el que descansan los vasos femorales. Hacia adelante, hacia adelante, se van a topar con este repliegue, hacia adelante se van a topar con este repliegue, que está aquí, que es el ligamento lacunar, y hacia atrás se van a topar con el arco iliopectinio y con el músculo iliopsoas. Entonces, ahí está el límite posterior. Y con esto, tengo ya a los límites del ligamento, o de la, perdón, del anillo femoral. Vuelvo a repetir, techo, el ligamento inguinal, piso, el pubis, anterior ligamento lacunar, y posterior, el arco iliopectinio con el músculo iliopsoas. Eso es los límites de este anillo. Contenido del anillo, arteria y vena. Siempre se confunden y siempre dicen arteria, vena y nervio, porque lo normal es que siempre baje, viaje un paquete neurovascular que incluye a la arteria, a la vena y al nervio, pero resulta que aquí no pasa esto. Si yo pongo al nervio femoral, van a ver que el nervio femoral va a pasar justo encima del músculo iliopsoas. Fíjense, ahí está, aquí lo puse y este es el nervio femoral. Entonces, el nervio femoral no forma parte del anillo femoral. Esto es una de las preguntas que más se hacen, porque todo mundo se confunde y piensan que vienen juntos en este mismo anillo. Así de sencillo es este tema. ¿Dudas de este tema? Yo tengo una duda. En la parte del músculo iliopsoas, el izquierdo, o sea, ¿cuál es cuál? El izquierdo es el psoas mayor y el derecho, bueno, el que está más medial es el ilíaco. El ilíaco, aquí está, mira, el ilíaco y el psoas mayor. Aquí tienes ilíaco y psoas mayor. Quizá te confunde porque estás viendo todos los músculos, mira. Vamos a quitártelos para que veas dónde viene uno y dónde viene el otro, mira. Este es el ilíaco, porque el hueso coxal, que está formado por ilion, ischion y pubis, este se llama ilíaco porque está sobre el ilion, sobre el ilion. Entonces, sobre el ilion descansa y se llama músculo ilíaco. Y luego este es el psoas mayor y ve cómo están independientes por arriba del ligamento inguinal, pero cuando pasan por abajo del ligamento inguinal, se unen para insertarse en el mismo sitio. Por eso, aquí, aquí se le llama ilíaco y aquí psoas mayor, pero aquí abajo del ligamento se llama ilio psoas, porque se unieron los dos para insertarse en el mismo sitio. No sé si se entendió, Diego. Está muy bien, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Creo que no. No, en realidad es un tema sencillito este y lo más importante es que por aquí también puede haber una hernia que se forme y que salga justo por este anillo, ¿sí? Por el anillo femoral. No sé, algo más que aportar Florencia o Rodrigo. Yo tengo una duda rapidísima. Adelante, Mariana. ¿Qué onda con el arco y el pectinosa? ¿De dónde sale? ¿O qué es? Ah, es un repliegue, es un repliegue que viene al pubis, fíjense, que viene al pubis y que y que sale y que sale del ligamento inguinal. O sea, es un repliegue nada más que forma una especie de tendón, ¿sí? Es una especie de tendón que está entre el entre el pubis y y el ligamento inguinal, nada más. O sea, es un repliegue. ¿Para qué va a servir? Para delimitar al anillo. Para eso se hizo. Y para hacerlo del músculo, para que los vasos no se peguen directamente al músculo, porque si este músculo se inflamara, el iliozoas se inflamara, podría comprimir a la arteria y a la vena femoral y por supuesto sería un problema mayor, ¿no? Entonces, este prácticamente lo que me está haciendo es delimitar. De aquí para acá hay músculo y de aquí para acá hay una zona vascular. Vale, mil gracias. Y por ahí, de nada Mariana, y por ahí aprovecho, y por ahí aprovecho para decirles, y no sé si ahora sí ya quedó claro, Alejandro, porque habías hecho una pregunta que les dije, no tiene absolutamente nada que ver, fíjense, les vuelvo a poner a todos los músculos. Si yo les vuelvo a poner a todos los músculos, resulta que el ligamento inguinal, fíjate, el ligamento inguinal cuando venía, cuando se formó este ligamento inguinal, se forma y cuando llega el ligamento inguinal al tubérculo del pubis, llega el tubérculo del pubis aquí, de aquí para acá, se arquea del tubérculo del pubis a las ímpices del pubis y forma el anillo inguinal superficial. Este que estoy marcando aquí es el anillo inguinal superficial, que no tiene nada que ver con el anillo femoral. El anillo inguinal superficial es parte del conducto inguinal, mientras que el anillo femoral queda abajo del ligamento inguinal, por lo tanto, no tiene que ver con el anillo, o sea, con el ligamento, el anillo femoral y el conducto inguinal son dos cosas diferentes. No sé si ahora sí ya queda claro esta pregunta que me hacías al principio, Alejandro. Sí, muchas gracias. Es que en los diagramas del burro, parece que, bueno, yo pensaba que serían del mismo lugar, pero ya, ya, muchas gracias. No, ¿de qué? Si no hay más dudas, entonces nos vemos el día viernes, que, bueno, ya, muchas gracias. 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 Gracias.